¡Qué enorme placer poderles saludar y darles la bienvenida a esta gigante transmisión de comunicaciones contra Malacateco! Uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 15, del cual iniciara el día de ayer con cuatro partidos disputados. Y ya les estaremos compartiendo y dando esa información en nombre del profesor Freddy Burgos, Rigoberto Lachula Gómez, Sandy Gómez y Oscar del Valle. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión del segundo lugar con 27 unidades comunicaciones enfrentando al equipo más enrachado. En cuarta posición con 21 unidades en la jornada número 15, los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández, hablando del equipo de Malacateco, que tiene números superlativos en realidad que estaremos compartiendo con ustedes en esta previa. Y también le damos la bienvenida a Rigoberto Lachula Gómez. Juega conmigo. Buenos días a todos. Buenos días, Oscar. Vemos el reporte de clima mayormente nublado, 24 grados centígrados, un 66% de humedad para que haya un viento de 12 kilómetros. Una mañana, la verdad, buena y agradable para jugar al fútbol. Y esperamos de que un equipo enrachado, como bien lo acaba de mencionar, que es Malacateco, va a visitar a un equipo de comunicaciones que sí, a pesar de la derrota del pasado jueves, jugó un gran partido. Y tiene la obligación, Oscar, y a todos los que nos están sintonizando, de revertir cosas que le ha pasado en este escenario. ¿Por qué razón? Porque aquí de local le ha costado. Y aún así es uno de los equipos que mejor juega en esa condición de local. Pero sí tiene que ser más contundente el equipo, creo. Bueno, hagamos un repaso de Eduardo Rotondi, que es el actual goleador del torneo con ocho dianas, y va a paso a ser el mejor goleador de Malacateco desde el clausura 2018, cuando Ángel Porras lo hizo con 10 unidades. ¿Qué referencia tenemos de este extraordinario delantero? Y es que ha hecho una dupla importantísima con Enzo Herrera, que tal vez este jugador es el que hace el trabajo sucio, y le quedan los balones a un Rotondi, que es el goleador de este equipo, que es el que siempre caza toda pelota que queda ahí a la deriva, y es el que le ha dado también un aire nuevo a este equipo desde la llegada de su entrenador mexicano, Roberto Hernández. Ha cambiado todo lo que realmente venía presentando este equipo. Y curiosamente, curiosamente, a raíz de eso, este equipo ha venido en ascenso, y es uno de los protagonistas hoy por hoy en este torneo. Roberto Hernández, de 54 años, de edad mexicano, tiene la batuta de este equipo fronterizo desde la jornada número 6, y está al frente de Malacateco con un registro de 6 ganados, 2 empates y tan solo 1 perdido. Imagínense los números en rojo cuando él llegó, y de a poco lo fue metiendo prácticamente en lo que es el torneo en sí. Ella es un equipo protagonista, un equipo que ha venido sacando resultados importantes y que actualmente lo posiciona ahí arriba, en la tabla arribita de Municipal, por ejemplo, que está en cuarto lugar. Es un equipo que ha hecho bien las cosas, que ha venido en alza, como bien lo mencionaba también usted, Oscar, que eso es importante para un equipo que hoy va a venir a enfrentar a un Comunicaciones, que juega de local y que seguro no va a guardarse nada a este equipo de la frontera con México. Y es que este equipo de Malacateco, que se ha paseado por todas las partes inferiores de la tabla de posiciones, 9, 11, dos semanas consecutivas en el último lugar, tres semanas consecutivas en el décimo primero, y después allí empieza a cambiar el chip, fue trepando hacia el noveno, octavo en tres semanas, luego en el séptimo, en la semana pasada estuvo en el sexto lugar y a raíz de esa victoria, trepa hasta la cuarta unidad y está posicionado en el mejor rango, es decir, en el cuarto posición desde que se inició el torneo de este Apertura 2021. También vamos a saludar y darle la bienvenida al profesor Freddy Burgos. ¿Qué tal, Freddy? Gusto en saludarle. Muy buenos días a todos los aficionados y que nos observan por Canal 7. Hoy una jornada donde ayer, pues, algunas situaciones arbitrales que tienen que ver o no tienen que ver, es dependiente del enfoque que le quieran dar cada uno de los espectadores o los conocedores en la materia, pero hoy tendremos un arbitraje con Kevin Cacao, Jorge Lemus, Omar Aguirre, Esteban Carrillo, y el papel importante ahora para la calificación está a cargo de Wenceslao Velázquez de Chiquímulo. Cacao, que ha sido el árbitro en partidos de Malacateco únicamente en una ocasión, que fue en la jornada número 11 contra la Granada Concepción. Sí, exacto. Ha tenido 12 nombramientos, 13 con el día de hoy, de los cuales ha sido 6 como árbitro y 6 como cuarto árbitro. Y ha mostrado 36 tarjetas, un promedio de 6 tarjetas por partido, y 16 amonestaciones ha otorgado el equipo local, 19 el equipo visitante, una doble amonestación al equipo visitante. No ha mostrado hasta el momento una roja directa, y entre sus resultados, tres veces ha ganado el equipo local, dos veces el equipo visitante y un empate. Pero cabe destacar que no está de más recalcar que esto, el arbitraje depende de la conducta que tengan los jugadores para que él pueda desenvolverse y aplicarse dentro del terreno del juego. Malacateco con 7 partidos sin perder. Esa es la mejor racha actual de nuestra liga. Imagínese, Oscar, que analizando las estadísticas y los datos que tiene Malacateco, es un jugador que recién acabamos de nombrar, que es Eduardo Rotondi, lleva ocho goles que anda enrachado. Y el más inmediato de los compañeros en ese rango de goles son varios que vienen con dos goles. Imagínese la diferencia que hay entre la distribución de los goles y la importancia que tiene este jugador. Sí, y eso quiere decir que tienen una codependencia de Rotondi, y las aspiraciones de Malacateco estarán cuán bien pueda estar Rotondi. Aquí está el once titular que envía Willy Oliveira con Pérez, que sale de titular desde la jornada número uno cuando lo hizo ante Sololá, con Morales, Pinto Castillo, Robles, tres en el medio con Espino, Lescano y Sarabia, Santis, Marco Bueno y García, que también sale de titular desde la jornada número uno. Y allí están también las alternativas que tendrá el director técnico uruguayo en la banca. Comunicaciones que sale en segundo lugar con 27 unidades. Sí, y este es un cuadro que muestra alguna variante de lo que normalmente había presentado Willy de local, debido a la participación que tuvieron el pasado jueves, obviamente el desgaste que tienen algunos jugadores, principalmente en la zona media del campo, y un anango no, que no es de la partida. Pero sí es un equipo que tiene jugadores importantes, y que esto le va a dar también oportunidad para que otros agarren ritmo y que puedan desearles siempre lo mejor para ellos y que se muestren también. Por el otro lado, el equipo de Malacateco sale de esta manera, con un tradicional 1-4-4-2, con Silva, con Fuentes, Betancur, Barrera, Calderón, en el medio campo con Ochoa, Cerda, Sánchez, Morán, y arriba la dupla goleadora que decíamos entre Rotondi y Enzo Herrera, que este es el que hace el trabajo sucio prácticamente, y a Rotondi le quedan los goles en los suplentes. Está Maldonado, Kevin Ruiz, está Enrique Klu, Wilson Godoy, Durban Reyes, Kevin Ramírez y Oliver Rodas. Estos son los 18 jugadores, y algo importante que tiene el equipo de Malacateco, que normalmente juega siempre el mismo sistema, que es un 1-4-4-2, y casi siempre ha mantenido en los últimos partidos esta base, que es el que le ha dado ahí sí que los frutos a este entrenador mexicano. Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en una jornada número 15, en la apertura 2019, con la victoria Crema 1-3. Malacateco que está en cuarto lugar, en su mejor posición en el torneo. Mientras que comunicaciones también han rachado en cuanto a partidos locales, tienen 21 partidos de no perder en casa. Y sí, eso es importante, pero acá, como lo hemos mencionado, de local le ha costado al equipo Crema, no ha sido ese equipo contundente que normalmente ha sido en otros torneos, le ha costado, siempre se va un gol o dos goles muchas veces en el intermedio, y tiene que recomponer, Willy. Le ha tocado al final no perder, pero sí es un equipo que viene casi siempre sufriendo en esta condición de local. Muy bien, está haciendo su ingreso el equipo de Malacateco, un gran partido, el segundo contra el cuarto lugar. Aquí está el equipo más enrachado, los que hoy visten de rojo y blanco, Malacateco, lo dejamos con el protocolo. ...el himno nacional de Guatemala. ... ¡Gracias! 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 Y primero en el orden, comunicaciones de local, ¿qué tiene que hacer? Que darle ritmo al juego, darle esa profundidad que necesitan los mismos jugadores, que sí es cierto que algunos jugadores van a repetir de lo que hicieron el jueves, pero están capacitados para poder hacer un buen juego en esta mañana. Y por el lado de Malacateco, seguir con la continuidad de juego que les ha dado frutos hasta ahora, un orden defensivo y que cada vez que sale al ataque llega con mucha gente. Entonces, eso va a hacer que este partido se torne de ida y vuelta. Este equipo de visitante está en la posición número 5, Oscar, con nada más que ha alcanzado 8 puntos. De esos 7 juegos ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 3. Entonces, tampoco es un equipo que haga muchos goles en esta condición de visitante, pero es un equipo que en los últimos partidos ha mostrado ese carácter y esa personalidad. Incluso le fue a ganar a Santa Lucía en esa condición de visitante 3 goles por cero. Sí, y ha recibido 16 goles, que es la misma cantidad de goles que ha anotado el equipo de Malacateco, que hasta en ese rubro está parejito. Vamos a esperar cuando el árbitro central nos dé la indicación de poder iniciar a jugar el fútbol. La continuidad de la jornada número 15 a través de Televisiete, el hashtag Cremas Malacateco, para que ustedes también puedan participar. Será un enorme gusto poder saber en dónde se encuentra y cuál es la opinión de esta transmisión. Gracias al equipo técnico de Televisiete, Freddy Burgos, Rigoberto Lachula Gómez y Óscar del Valle con ustedes. Jornada número 15, juguemos al fútbol. Mueven los blancos, el balón va por la banda, el mismo se pierde por el costado. Las aspiraciones del equipo de Malacateco estarán únicamente en cuán enchufado pueda estar Eduardo Rotandi. Y sí, Rotandi que es el goleador, ya lo hemos mencionado, pero este equipo, su fuerza es el juego colectivo. En el medio campo tiene un volante que es el Tico Kenneth Cerdas, que es el que maneja junto a Jonathan Morán, que es el que juega por el lado derecho, que también es un jugador importante y sobre ellos va a recaer el juego del medio campo, la creatividad. Y ahí enfrente, pues obviamente ya lo hemos mencionado, un Rotandi que anda también muy, pero muy enrechado. Marco Bueno, el que recibe, después la pelota impacta en Marco y se pierde por el costado. Marco Bueno, que hoy sale como titular el lanzamiento de costado efectuado por Calderón. Recibe Jonathan Morán, exjugador del equipo de Copán Imperial. Ha quedado sentado José Pinto, que se tiene que poner de nuevo de pie. Falta de comunicación, aquí viene Morán, tiene que sacarla, Carlos Castrillo. Falta de concentración en la zona defensiva de comunicaciones y el lanzamiento de costado lo va a efectuar Calderón. Calderón la recibe el número 23, jugando con Morán. La filtración es buena para Calderón. Calderón con el servicio a media altura, el balón peligrosamente en el área grande, donde venía Enzo Herrera. Por el medio, la distribución y llegada del goleador Rotondi. Santis se desprende y dejándole a Liner García esa posición que habitualmente la tiene Santis. García se detiene. Steven Robles, Espino, triangula bien ahora los cremas, tentado en pegarle. Estaba el número 26, se le cerraron los espacios. El servicio viene por la banda de la derecha, rechazó a medias. Y después Ripox también, comunicaciones, media vuelta de Liner García, que ha salido muy explosivo en los primeros minutos. Ya la primera acción en ofensiva del equipo de comunicaciones por medio de Liner en esa media vuelta, pero sí se va desviado. ¿Cómo están parados los dos equipos? Empecemos por el equipo de Willy, que lo vemos en pantalla. Cuando juegan, por ejemplo, con Rodrigo y Karel Espino, juegan normalmente en un sistema 1-4-4-2, que es como está parado actualmente el equipo de comunicaciones, y Malacateco de igual manera con el mismo sistema. Andrés Lescano con el centro peligroso, que creo que lo catalogamos más como tiro, hablando de Andrés Lescano, que su llegada al fútbol guatemalteco fue por la vía de Malacateco. Y sí, y él era uno de los delanteros que tenía en ese entonces el equipo de Malacateco. Las buenas temporadas que hizo allá, se fue a la antigua, y posteriormente está en la fila del equipo de comunicaciones. Pero es un jugador que puede ser utilizado en distintas posiciones, y es un jugador muy, pero muy rendidor. Conto a Ángel Porras, ¿no? Sí, esos eran los dos que jugaban al frente en Malacateco, en aquel entonces, y difícil de contener, porque eran rápidos, o sea, son rápidos y fuertes, y cada vez que jugaba en esa condición, los equipos de visitantes sufrían con estos dos jugadores. Si algo ha tenido Malacateco, ha sido un ojo clínico, en especial para la delantera, ¿no?, que han traído a muy buenos elementos. Sí, casi siempre cuenta con esos tipos de jugadores, casi siempre traen centros delanteros que rinden y que anotan goles, y eso es importante porque este tipo de jugadores son los que después van militando en otros equipos, pero sí se dan a conocer en el equipo de Malacateco. Aquí vemos la repetición de la infracción, la misma que fue sobre Rodrigo Sarabia. Sí, primera falta al minuto cuatro que sanciona el árbitro Kevin Cacao, bien cerca la jugada, con presencia, hasta el momento todo normal, iniciando el encuentro. Rafa Morales, Rafa, la pelota impacta en el hombre de Malacateco, la rescata Andrés Lescano, y después Calderón con la testa para enviarla al lanzamiento de manos que va a efectuar el equipo local Marco Bueno, el 9, bivoteando para Andrés Lescano. Centro es para Óscar Santi, Santi la detiene, bien para defender en ese sector está Ochoa. Cuidado al tiro, y después a dos tiempos está Rubén Darío Silva, el hombre de Malacateco con más minutos en el plantel. Se confía José Ochoa, el juvenil, en cederle el pase suave a Fuentes, así toma bien, y se aprovecha de eso Leiner y remata potente, pero a las manos del guardameta Silva, que en dos tiempos se queda con la pelota. Pero ese tipo de errores le puede costar caro a Malacateco, y vemos que hasta ahora el equipo de comunicaciones al menos está insistiendo en poder inclinar el juego en ofensiva para que Malacateco no pueda salir con toda la libertad. Es un equipo que le gusta la pelota, pero comunicaciones lo ha encimado y ha hecho una presión alta hasta ahora. Rafa Morales, en corto está Espino, jovencito de 19 años de edad, el cubano. Anticipa José Pinto, era Carlos Castrillo. A la batalla han enviado a Santi, y si después Silva enviando la pelota fuera de circulación para que venga Steven Robles cuando vemos a Roberto Hernández, el director técnico mexicano, que le cambió por completo la idea futbolística a Malacateco. Por supuesto, es un entrenador muy capaz, ya lo ha demostrado, incluso en el fútbol mexicano, es un entrenador que le gusta trabajar mucho y que tiene una virtud, que casi siempre lo que le encanta a él es que tengan un juego colectivo, que cada uno de los jugadores sepa qué hacer colectivamente en la posición que le corresponde, y sobre todo mantiene un sistema, normalmente que es este el que está presentando en esta mañana ante comunicaciones, que es el 1-4-4-2. El segundo balón es para Santi, la tiene Robles, pero no se acomoda para la pierna izquierda, el centro del escano, a medias y así, llevamos ya 6.35 de juego. Sí, 6 minutos, Oscar, y si recién nos sintoniza, estos 6 minutos, comunicaciones ha estado ahí arriba, ha estado presionando alto, ya ha tenido algún acercamiento, de hecho el primer remate fue recién el de Leiner, que remató a las manos de este arquero, que Darío Silva, que en dos tiempos se quedó, y este segundo remate, ya es del escano de media vuelta, pero sin comunicaciones, al menos está mostrando ese deseo de ir por los tres puntos, en esta condición del local, y darle vuelta también, a lo que realmente le ha pasado, en los últimos encuentros, que le cuesta, porque le da la iniciativa al rival. En referencia a lo que hacíamos, acerca del ojo clínico, de Malacateco, para siempre traer delanteros, también la resiliencia, que tiene esta institución, es impresionante, porque si hay un equipo, que es víctima, torneo tras torneo, de desmantelados por completo, es Malacateco, pero sin embargo, las piezas que vuelven a ingresar, mantienen el equipo a flote, con un rendimiento superlativo. Sí, y sin ser un equipo, plagado de jugadores, figuras, pero sí, por eso es que hemos mencionado, es un equipo, que al menos, en las características de este entrenador, le gusta el juego colectivo, y eso es en lo que le ha dado, reitos hasta ahora, porque no ha cambiado, no ha variado mucho en el sistema. Mucha dinámica en la delantera, teniendo a Marco Bueno, también a Santis, y a Andrés Lescano, ¿Juega como extremo Lescano, o está jugando a la media cancha? Está jugando, por decirlo así, cuando no tienen la pelota, hacen un 1-4-4-2, cuando tienen la pelota, se convierten en 1-4-2-3-1, y Lescano juega como un extremo por la izquierda, y Santis por la derecha, abajito de Marco Bueno, se encuentra Leiner, que es el que está ahí cerquita de Marco Bueno, para pescar alguna pelota, y en el medio campo, se encuentra Rodrigo, con el cubano Karel Espino, y la línea de cuatro, con Robles, con Castillo, Pinto y Rafa. El esférico pasa por el medio, donde la tiene Jorge Sánchez La Parra, que ya es parte del inventario de esta institución, Jorge. Sí, claro, y aparte ha jugado muy bien, es más, cuando llegó Roberto, el entrenador, él estaba lesionado, y quien jugaba ahí era Durban Reyes, que normalmente es el que estaba jugando, en esa posición de contención, y de a poco se fue recuperando este jugador Jorge Sánchez La Parra, y se fue adueñando de ese medio campo, y producto de ello, también es el subcapitán de este equipo, porque Sixto también es uno de los jugadores que tiene años de estar en esta institución. Edwin Fuentes con el despeje, largo y cuidado que viene Rotondi, el goleador fuera de juego. Sí, primer fuera de juego, que señala Jorge Lemus, bien posicionado para poder juzgar, e indicarle inmediatamente a Kevin Cacao, el fuera de juego. La salida es por la vía de Rafa Morales, Espino la quiere en corto, un poco más pegado está Andrés Lescano, el servicio la rechaza Sixto Betancourt, en su herrera no puede progresar. Aquí viene la oportunidad por la media cancha, donde la tiene Sánchez La Parra, Ochoa, doblando la esquina, dejando a varios adversarios en el camino, y aquí está la habilitación para Rotondi, y Rotondi, Rotondi, y la primera llegada de Malacateco, cerca en 10 de juego. De este jugador hemos hablado, ahí sí que desde la previa, y lo que va en estos minutos, que es un jugador importante, que es un jugador que siempre tiene esa posibilidad de gol, ya lo muestra en este cambio de ritmo, y después intenta cruzarle la pelota con el borde interno, al palo más lejano de Freddy, que solo la ve pasar, y por suerte, y por suerte, y apenas a centímetros, Comunicaciones no está perdiendo este partido, un gol por cero. El despeje vendrá de Freddy Pérez, en corto para Marco Bueno, Lescano, con Santis, que tendrá que regresar, y llegar a la cita, Santis, desportando por la banda, servicio rasante, rechaza Malacateco, será para Enzo Herrera, que filtea y la pierde contra Rafa Morales, el complemento de Rodrigo Sarabia, y la falta fue del número 27. Sí, una falta que pudo haber aplicado la ventaja, porque siguió con posesión del balón, el jugador de comunicaciones, pero opta por sancionarla, y así tener el mejor control del encuentro. Herrera, que en su primera temporada, llevó a Malacateco hasta su primer final, en donde no pudieron ganarle a Antigua, pero el rendimiento de Enzo ha disminuido, ¿qué ha pasado con Herrera? Y sí, ahora le ha tocado el trabajo sucio, muchas veces el delantero es de rachas, en este caso no le ha tocado, y es a Rotondial que sí, por eso es que tal vez, el porcentaje de goles, pues obviamente no es el mismo, que en ese torneo que usted está mencionando. Sí, eso fue en el clausura 2019, Saravia entregando para José Pinto, Rafa Morales, son 12 minutos de juego, hashtag Malacate, cremas Malacateco, para que usted pueda participar con nosotros, queremos saber en dónde se encuentra otra infracción, en esta ocasión, sobre la energía. Sí, tercera falta que cometa Malacateco, hasta el momento bien conducido el encuentro, porque David Cacao, creo que su ubicación le ha permitido poder juzgar, y tener un mejor análisis, de interpretación de las faltas, que está sancionando hasta el momento. Primero minutos de juego, y todo ha sido para comunicaciones, Malacateco no ha tenido la pelota. Pero sí ya tuvo, creo yo, una clara, que fue la de Rotondi, que pudo haber abierto el marcador, así como la tuvo también Leiner, en ese remate, que contiene en dos tiempos, Darío Silva, también Rotondi ya tuvo la que vimos recién, que pasó apenas de piada del marco, que defienden esta mañana Freddy Pérez. Impresionante verlos, idénticos de espalda, tanto Laina García, como Óscar Santis. Sus movimientos, su lenguaje corporal, es muy similar. Nos aproximamos a 13 minutos de juego, cada cada uno le dice, respeten las reglas, por favor señores, será el 26 o será el 18. Cualquiera de estos dos, grandes jugadores, empiezan a movilizarse todos, y tiene que ingresar Cacao, para recordarle las reglas. Sí, es el arbitraje preventivo, cuando está observando ya las parejas, y el encuentro está iniciando, no tiene por qué haber ya, el temperamento, no tiene por qué ya, los jugadores tener ese problema, entre ellos, entonces el árbitro inmediatamente, detiene el juego, le llama la atención, posterior a eso, entonces ya tocan las medidas disciplineras, que pueden ser amonestados, o expulsados, dependiendo de lo que suceda. Tiro libre, el tiro es de Santis, el guardameta, Silva la toca, tiro de esquina. Primer saque de esquina, hasta el minuto 13, que tenemos para observar, en el encuentro, favoreciendo a comunicaciones. aquí vemos la repetición, aquí vemos la repetición, y llega tranquilo, Darío Silva, para mandarla al tiro de esquina, solo le pone la mano, solo acompaña, por cualquier cosa, pero sí, ya muestra también, en la táctica fija, que comunicaciones, tiene estos dos cobradores, que ya lo vimos, en pantalla, que era Leiner y Santis. El centro cerrado, dos preguntas, Rigo, me llama la atención, que en la parte posterior, de los jugadores de comunicaciones, da la sensación, de que tienen algo, no sé si allí, es donde están marcando, el chip, aquí se lo veo, en la pierna izquierda, a Rafa, en la parte posterior, de atrás, esa es una, y segundo, las medias son de dos piezas, es decir, se la levantan de abajo, hacia arriba, en lugar de arriba, hacia abajo, no, no, es una sola, lo que pasa, que muchos de los jugadores, actualmente, utilizan dos tipos de medias, una antideslizante, que es la que tiene, los puntitos negros, que son del mismo color, de la media, que la cortan, por cierto, la que es del uniforme, y por eso, es que pareciera, que tuvieran dos tipos de medias, pero no, perdón, pareciera que fueran, de dos piezas, pero no, son dos medias distintas, y lo del chip, sí, puede ser que en algunos casos, en algunos jugadores, tengan ese chip, ahí en la parte de la pantorrilla, podría ser, porque normalmente, usan chalecos, que es donde, se coloca, este tipo de chip. la pelota va, trascendiendo por la banda, donde, la está controlando, Ochoa, la pierde, Rodrigo Sarabia, al césped, y con esto, parte la habilitación, en el contragolpe, de comunicaciones, Santi se detiene, se repliega bien, ahora Malacateco, el rechazo defensivo, es de Ronnie Barrera, el balón queda suelto, Jonathan Morán, le dice, Rotondi, tranquilos, calmémonos, y aquí justo, y ese es Rafa, el que vemos en imagen, pues vamos a ver, si hay otro jugador, que mantiene también, el chip, en ese sector, podría ser, si se lo veía a Espino, también a, a Santis, falta tiro libre, en beneficio de comunicaciones, cuarta falta, y hasta el momento, en serio del árbitro, dice, ya no más, cualquier situación, que él considere, puede juzgarla, como una falta temeraria, y ser objeto, de la primera amonestación, Robles la tiene también, entonces, por ahí no andan, el chaleco, no les dio chance, de que estuvieran listos, para hoy, pudiera ser, también una de las condicionantes, para que ahora, utilicen el chip, en esa posición, o, porque no creo que sea, que también, acá le marque distinto, que en el pecho, si normalmente, se han utilizado, pero si es el chip, no, no, si, perfecto, es él, es él, Oscar Santis, excelente trabajo, de nuestros compañeros, también mostrándonos, a lo que hacía, por referencia, balón suelto, primero, solfió Marco Bueno, y después, en una posición, que no estamos tan acostumbrados, Carlos Castrillo, estaba cerca, de una anotación, ya en la táctica fija, ha dado muestras, el equipo de comunicaciones, que puede ser, una, una vía, para poder abrir el marcador, ya lo mencionamos, en el tiro, directo, que hizo Santis, que solo le puso las manos, este Darío Silva, para mandarle al tiro de esquina, y en esta, en un centro, buscando a Marco Bueno, que no impacta, con la cabeza, de buena forma, y le va, el rebote, a las manos, de Darío Silva, pero ya comunicaciones, muestra eso, que también, en la táctica fija, puede, puede abrir el marcador, tiro libre, en beneficio, de Malacateco, el centro, será despeje de meta, y este, este tipo de situaciones, o desatenciones, defensivas, de parte de comunicaciones, le pueden costar caro, ya vimos, la primera de Rotondi, y en este tiro libre, porque es muy lejano, aparentemente, no llevaba, ningún tipo de peligro, pero si no, si no, si no recorre, en la línea defensiva, atrás, por ejemplo, del primer hombre, entra cualquier, cualquier jugador, en este caso, de Malacateco, y que puede, nada más, empujar la pelota, por eso, es que tiene que tener, mucha atención, defensivamente, hablando, en la táctica fija, también comunicación, Lainer García, Lainer García, el tiro, rasante, Rubén Darío, con tranquilidad, ya dos disparos, de Leiner, a las manos, de Rubén, pero, ya muestra, Leiner en dos tipos, acomodó, hizo la mague, se volvió a acomodar, y por quererla poner, ahí, tal vez, en un ángulo, el disparo, le sale liviano, a las manos, de Darío Silva, pero ya muestra, Lainer, también esa capacidad, de que recibe, ahí, abajito, de Marco Bueno, que es el que va a pelear, todas las pelotas, y con esa pegada, que tiene Lainer, podría ser también, el jugador, que pueda sorprender, a un Darío Silva, con esos remates, de media distancia. Carlos Castrillo, que se vio como centro delantero, y es que, el último gol, de Carlos Castrillo, fue el 18 de febrero, del 2017, en la jornada, número 8, cuando al minuto 82, de juego, hizo anotación, en la victoria, 4 a 0, de comunicaciones, contra, el equipo, de Mitlán, y con más de 400 juegos, con comunicaciones, tiene tan solo, 6 anotaciones, este, jugador, de 36 años, nacido el 16 de mayo, de 1985, el despeje lateral, vendrá en beneficio, ahora, del equipo, de Malacateco, la tiene, Calderón, que va al frente, Enzo Herrera, que en efecto, tal y como lo ha, comentado y estudiado, Rigoberto, Lachula Gómez, es el jugador, que limpia la zona, para el, su actual goleador, Rotondi. Si, normalmente, ese tipo de jugador, este, se le llama, como un pivot, que es el que aguanta, en medio de los centrales, que es el que buscan, siempre el juego directo, para que, por la corpulencia, que tiene, y el buen juego, de espaldas, pueda recibir, y cederle el balón, a los que viene de frente, entonces, quien queda libre, siempre es Rotondi, por eso es que, el trabajo sucio, que mencionamos siempre, los delanteros, en este caso, recae, sobre Enzo Herrera. Carlos Castrillo, que hoy sale, como capitán, Sánchez Laparra, viene a buscar, a de nuevo Castrillo, nadie le pone en el césped, vendrá Rotondi, otra vez, Enzo Herrera, Castrillo, la fortuna, la tiene de su lado, el efecto, de atracción, la pelota, lo fue a buscar a él, Lescano, muy pegado en la banda, Calderón, tiene su marcación, aparece Marco Bueno, Marco Bueno, jugando para, García, García, en el traslado, para Santi, Santi, se detiene al margen, del área grande, ya son, todos los que lo están defendiendo, de primera, Espino, se chulió, se chulió, Espino, pero, creo que primero, se equivocan, en darle el balón, a Santi, atrás, tiene que ir el pase, hacia adelante, para que él, con un control orientado, le saque ventaja, al marcador, por ese lado, que es Edwin Fuentes, y por eso, es que se detiene, después, no respetan, la pasada del pelón, que se molesta, porque Espino, lo que hace, es rematar, y su remate, pues obviamente, pasó muy de bien, veíamos, a todos los que tienen, el día libre, elementos de comunicaciones, a Robinson, entre, otros elementos, también, que vimos coso, pero se encuentran, en las instalaciones, para apoyar, vaya, vaya, jugadores, que están ahí, en el palco, que cualquier equipo, quisiera tenerlos, por la calidad que tienen, y pues, aún así, comunicaciones, tiene el plantel, necesario, para hacerle frente, a un equipo, como Malacateco, que si viene en ascenso, que es un equipo ordenado, que va a aprovechar, cualquier situación, pero comunicaciones, con el plantel que tiene, obviamente, tiene que, que hacerle frente, a este encuentro, y buscar la victoria, como lo ha hecho, en estos 22 minutos, que llevamos, la pelota, tiene que pasar, por quien, con más frecuencia, por Ochoa, por Cerdas, porque no se está encontrando, Malacateco, si no ha encontrado, por ejemplo, el jugador, que menos ha aparecido, es el talentoso, Kenneth Cerdas, que por ahí, donde tiene que, pasar el balón, siempre, para que vaya claro, hacia los delanteros, o hacia los volantes, por fuera, uno que Jonathan, que hemos mencionado, que está por el lado derecho, y otro es el juvenil, este, José Ochoa, que tampoco, ha tocado pelotas, por el lado, de la izquierda, entonces, al no tener la pelota, Cerdas, obviamente, el manejo del juego, en ofensiva de parte, de Malacateco, es nulo, se tiene que saltar, esa línea, de los volantes, y por eso, el juego, va más directo, hacia eso, o hacia rotondo. Rafa, Rafa por el medio, está apareciendo, Rodrigo Sarabia, abre por completo, la cancha, defiende bien, Edwin Fuentes, en ese sector, relevo de Espino, dejando a todos, combinándose ahora, con Santis, el centro, pasa frente, al guardameta, Rubén Darío Silva, viene en la barrida, la controla, el tico, Rafa Morales, Sarabia, Rafa, entrega, y se moviliza, Lescano, no está, fuera de juego, Rafa Morales, recupera lo de visita, a través de Enzo Herrera, Sánchez Laparra, se detiene, entregando de nuevo, para el uruguayo, espera, el argentino, en el ángulo inferior, de sus pantallas, la idea de Enzo, era buena, y le dice, por qué no picó al espacio, si era buena, porque, busca quitarse la marca, y lo que iba a hacer, es cederle a Rotondi, que estaba abierto, lo que me llama la atención, es cómo pierde la pelota, la comunicación, es por el sector izquierdo, y se viene la contra, y ahora, es una falta, a favor del equipo de Malacateco, de esas peligrosas, porque tiene cobradores, por ejemplo, Cerdas, y el mismo Jonathan Morán, son los jugadores, que se encargan, de esa pelota quieta. Aquí está Freddy Pérez, en el diálogo, con sus compañeros, listos, para realizar el tiro libre, son 24 minutos, de juego, le recordamos que, empató, Mastatoya, y Sololal, el Ejumario Camposeco, y también, Kotsumalwapa, 0 a 0, y Zatapa, le ganó a Municipal, 1 a 0, a Chuapa, por la mínima, también, le ganó, a Cobán Imperial, y los dos partidos, a desarrollarse, a las 11 con 39, Concepción y Antigua, y este, ya en progreso, el tiro, sin ningún problema, a dos tiempos, Freddy Pérez. Y liviano, el disparo, tenía las dos posibilidades, el equipo de Malacateco, uno con un toque sutil, que es el de Kenneth, y el otro, la potencia, con el mismo Edwin Fuentes, pero el disparo, en este caso, fue manso, pero muy manso, en las manos, de Freddy, que se queda, a dos tiempos, menciono, por ejemplo, cosas, que a comunicaciones, le ha pasado, en este torneo, ha perdido pelotas, que en teoría, son, son, como, como de principiantes, de niños, y después, le vuelve una contra, que es ahí, donde ellos, padecen, porque se elevan, a los laterales, no aprovechan, la superioridad numérica, casi en el último cuarto, de cancha, y de ahí, se viene la contra, de los rivales, que terminan, o en gol, o terminan, en una acción, de peligro, por eso, es que tienen, que tener mucho, pero mucha, mucha tranquilidad, a la hora, de tener la posesión, del balón, los jugadores, que van a ofensiva, de comunicaciones, viene Calderón, con el juego de manos, aquí está apareciendo, Rotondi, se ponen vivos, los de Malacateco, la tienen Jonathan Moran, 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 el servicio, hacia atrás, el tiro de Sánchez, la parra, de la oportunidad, que se acaba, de perder Malacateco, y todos los cremas, explotan, con el árbitro central, el problema que sucedió, es en las señales discretas, que tienen los árbitros, si vemos la toma, el asistente indica a la derecha, el cuarto árbitro indica a la izquierda, y el árbitro tiene que tomar la decisión, pero los jugadores, observaron, observaron, alguno de los dos, vemos, el cuarto árbitro, va a indicar a la izquierda, y el asistente indica a la derecha, entonces, eso los confundió a los jugadores, cosa que no deben de tomar en cuenta, el que toma la decisión, es el árbitro, y no deben de ver al asistente, o al cuarto árbitro, porque sucedió en esta situación, que pudo haber sucedido, una anotación. Sí, y ese tipo de desatenciones, porque al final de cuentas, si el árbitro no, o el jugador, no ve, que es lo que ha marcado el árbitro, no se puede confiar, no se puede decir, ah, si él la sacó, no, porque al final de cuentas, se avivó, el jugador de Malacateco lo hizo, no hay un silbato del árbitro, y ahí donde los agarran, por sorpresa, comunicaciones, están más atentos, están más vivos, los jugadores visitantes, que el local, y por eso es que, pasa este tipo de situaciones, que se haya equivocado, por supuesto, porque vimos la repetición, se equivocaron, los tres, dos dijeron al lado derecho, el cuarto dijo al lado izquierdo, pero el jugador tiene que estar, más atento todavía, y no dejarse sorprender. Rodrigo Sarabia, aquí está apareciendo Espino, el esfético impacta en Monchoa, Edwin Fuentes, Espino, re centro, es pasado, rechaza barrera, balón queda suelto, Rafa le pega, puerta interno, pie derecho, desde el clásico, que no ha sido una anotación, cuando lo puso en ese mismo ángulo, y el vuelo espectacular de Silva. Y bien Rafa, porque aparte con la derecha, que no es la de él, intenta al segundo palo, y mejor todavía la intervención de Darío Silva, que se lanza para la foto, pero se queda tranquilo con la pelota, cosas que acaba de perdonar, ya lleva dos claras el equipo de Malacateco, una de Rotondi, y este Sánchez Laparra, que por poco, manda también la pelota al fondo de la red, ha perdonado Malacateco, en las dos que ha tenido. El balón que va por el medio, dividido, y vuelve a recuperar comunicaciones, está teniendo problemas serios Malacateco, de salir de su propio terreno, pivotea bien, Santis la entrega para Robles, Robles se tiene que rehacer del esférico, son 28 minutos de juego, la quería perder de chilena, le queda al escalo, los espacios se van cerrando, sexto Metancurre, Cerdas, el que sale ahora, piliando bien al esférico, limpiando la zona, y dejando adversarios en el camino, el contragolpe se viene del equipo fronterizo, la lleva Morán, Morán enganchó, deja pasar a Espino, el relevo por atrás, muy bien puntual Rafa Morales. Sí, no aprovecha esa transición Jonathan, traslada mucho, porque iban en superioridad numérica, iban tres contra dos, porque Espino venía apenas regresando, y no aprovecha esa posibilidad, en ese contraataque, que bien sacó la pelota, desde su área prácticamente, o al borde del área, que en el Cerdas, quitándose a dos jugadores, habilita a Jonathan, y este traslada por casi 50 metros, no decide al final de buena forma, se le barre muy bien Pinto, porque se rehace, y después se queda con la, perdón, Rafa, y se rehace después el equipo de comunicaciones, vemos acá, le da chance con ese, con ese enganche que hace, y Rafa llega bien a la pelota, obviamente después, es el contacto con Jonathan, que es lo que pide en la falta, pero a mi parecer, no hay ninguna falta, ¿en día falta? No, en ninguno de los dos ángulos, que hemos observado, lo que sucede es, que después, como consecuencia, de una zancadilla, lógico, el jugador tiene que hacer contacto, con el adversario, pero ahí donde el árbitro, tiene que juzgar, si en realidad, fue al balón, o hacia el jugador, y en las dos opciones, que vimos ahorita, no había por qué sancionar la falta. Muy bien, en ese momento, ha ingresado la asistencia, para, para Jonathan, para Jonathan, si es correcto, y es que no aprovechó, porque le pudo haber dado velocidad, tenía dos jugadores abiertos, de tocar y pasar en velocidad, él decide conducir, 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 y le dio chance a Rafa, de regresar, y con la barrida, obviamente, quien lleva la peor parte, es Morán, porque la inercia, de la misma barrida, impacta en el tobillo derecho, de Jonathan Morán. Bueno, así que va saliendo, Jonathan Morán, aquí vemos la repetición, pero llega primero, al esférico Rafa. Sí, correcto, llega al esférico, como consecuencia, de la barrida que llevan, el jugador, de Malacateco, topa con el adversario, y cae, la situación es, lo que estamos viendo, últimamente, en los encuentros, el árbitro, sanciona una falta, no lo que sucede, posterior a esa falta, porque lo que sucede, posterior a esa falta, el árbitro lo va a juzgar, pero, no va a depender, para tomar una medida, en este caso, la primera amonestación, al director técnico, por la protesta, que ha hecho, y que el cuarto árbitro, le ha de haber informado. Y seguro que, bueno, la segunda propuesta, por la protesta, de Willy, la primera, fue a raíz, de ese saque de banda, que toman desprevenidos, la comunicación. Sí, estamos en el minuto 31, Esteban Carrillo, es el cuarto árbitro, pero en esta oportunidad, quiere decir, que no va a perdonar, nada, porque, hasta el momento del encuentro, no hay por qué, meter, la situación, administrativa, al terreno de juego, fue una, una protesta, que pudo haber manejado, el árbitro, con su personalidad, y indicarle, que a la siguiente, lo iba a notificar, pero, tomó la decisión, de indicarlo inmediatamente, entonces, creo que, así va a ser, su trabajo, durante este encuentro. Fuentes, y otra cosa, Oscar, yo creo que, lo de Willy, es, algo que le molesta, porque pudo, haber terminado, en gol, esa jugada, y, partamos, para dos partidos atrás, trasladémonos, ante Sololá, y la semana pasada, de igual manera, contra Chuapa, donde ellos, se han visto, perjudicados, arbitralmente, en situaciones puntuales, obviamente, no pueden depender, de esas situaciones, pero, al final de cuentas, han, han sido puntos importantes, que ha dejado, de local, al menos comunicaciones, en los últimos minutos, y este, esta jugada, en sí, que le correspondía, comunicaciones, pudo haber terminado, en una jugada, de gol, para el equipo, visitante. La entrada, de Sánchez, La Parra, sobre, Rodrigo, Sarabia, aquí, aquí es diferente, aquí el jugador, no va al balón, primero hace contacto, con el adversario, y si observamos, primero es al contra del adversario, entonces, si le llamó la atención, o si amonestó, al director de comunicaciones, hace, toma en cuenta, la observación, por lo cual, fue amonestado, y ahora tenemos, la primera amonestación, para el equipo de Malacateco. Son 32 minutos de juego, y pareciera, que le lleva carburando, el equipo de Malacateco. Sí, de a poquito, se fue quitando la presión, ya comunicaciones, después del minuto 20, y resto, ya dejó, de presionar alto, más bien, ha recuperado balones, en el medio campo, producto de los errores, mismos de Malacateco, pero no por, la misma presión. Cuidado, ¿Qué hace? Enzo Herrera, qué jugadona, el tiro, quedó a medias, pero increíble, lo que hizo Enzo Herrera, para burlar, la marcación de Carlos Castrillo, aún la tiene Rotón, y el servicio, atrás del arco de Pérez. Y es que, este tipo de situaciones, este tipo de jugadas, un año y medio atrás, vemos la repetición, viene de un despeje, y ninguno de los defensores, logra saltar, para cabecear, simplemente lo baña, y le queda a Enzo Herrera, por suerte fue a él, porque no viene, en una racha goleadora, en otros torneos, hubiese sido un gol, de este jugador, pero hasta ahora no, no ha tenido, la fortuna de anotar, le va cerrando, de a poco Castrillo, y en la barrida, le da chance, de recomponer defensivamente, al equipo de comunicaciones, pero, lo increíble, es que de un despeje, los agarre mal parados, porque Pinto se va, con Rotondi, y no va en busca, de la pelota, entonces, ese, esa búsqueda, del balón, es donde tienen, que tener la claridad, defensivamente hablando, los jugadores, y principalmente, los dos centrales, que en este caso, es Pinto, y Castrillo. Son 34 minutos, de juego, un partido, extraño, 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 yo creo que ha sido, más de errores, porque, los arqueros, por ejemplo, en el caso de Freddy, no, no, no ha tenido, por ejemplo, una jugada, buena o clara, de una intervención, le ha pasado cerca, los remates, que ha tenido suerte, pero, del lado de, Darío Silva, si ha contenido, un par de remates, que también han sido errores, de sus volantes, o defensores, entonces, ha sido un partido raro, que si es abierto, pero más de errores, y los que han tenido, la posibilidad de abrir, también, no han aprovechado, porque no han sido virtuosos, en poder anotar, sino que también, han errado, y por eso es, un error, con otro error, porque no han, no han sido capitalizados, con una anotación, si, partido como la personalidad, de la chula, especialitos, complicado, claro, raro, no, 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 raro, eso sí, raro, no, no, raro, el valor la tiene ahora, Cerdas, no hay infracción, cerca de la jugada, se encontraba, Cacao, el traslado es abierto, y se viene la contra, de comunicaciones, les cano, con el servicio, la pelota queda suelta, y ahora se marca la falta, si, cerca, cerca del árbitro, y inmediatamente, determina la falta, del jugador número 19, está tratando de contener, el control del encuentro, y creo que, es algo importante, para que pueda culminarlo, con un excelente punteo, que le pueda proporcionar, en este caso, el asesor, o el celado de la asesor, Rigo, usted bien hacía referencia, acerca de las imprecisiones, de Malacateco, que terminan en esto, no, si, y por fortuna, para Darío, que los remates, que han venido, de los pies, de Leiner García, han llegado a las manos, porque no han sido, disparos potentes, pero si, son errores, donde comunicaciones, ha aprovechado, al borde del área, se ha quedado, con esos robos de balón, pero los disparos, de Leiner han sido, fáciles, para poder contenerlo, este Darío Silva, y por el lado, de comunicaciones, han tenido suerte, porque los errores, propios, que han tenido, los defensores, de comunicaciones, no han sido, capitalizados, por la parte ofensiva, de Malacateco, una la tuvo Rotonda, y decíamos, que fue una de las más claras, y después Sánchez La Parra, en ese saque, en ese, en esa controversia, entre los árbitros, unos sí, otros no, le saca provecho, pero no termina, en la anotación, que pudo haber sido, todavía, algo difícil, de poder, este asimilar, de parte del equipo, crema, porque prácticamente, era un balón, para ellos, llegada de Lainer García, que pone el recentro, la está buscando, Santis, la tiene ahora, Cerda, frente a él, está Rodrigo, Saravia, pelota que impacta, en Rodrigo, al fin está apareciendo, Cerda, ese comentario, le iba a hacer, ya apareció, este, el tico, ya apareció, para tener la pelota, ya se asocia, ya busca, para poder hacer, tres, cuatro pases seguidos, y siempre buscan, a quien, a eso, o a Rotonda, y que estos, jugando de espalda, se apoyan, para que los volantes, ya sea la parra, o los mismos, Cerdas, empiecen a tener, posesión del balón, Edwin Fuentes, entregándole al largo, Castrillo, Espino, Robles, la roba, Ochoa, Ochoa en corto, sacrificando mucho, a Rotonda, sale comunicaciones, y su media cancha, Rodrigo Saravia, está abierto, Andrés Lescano, son 38 de juego, 0 a 0, el marcador, viene Andrés, Andrés, buscando la profundidad, el centro pasado, Santis de cabeza, que le salió, centro, y después el grito, hacia Calderón, se fue, se fue, es despeje de meta, en beneficio, del equipo de la frontera, bien Lesca, en ganar el uno contra uno, lo deja Calderón, pensar, levanta, muy bien el centro, pero el cabezazo de Oscar, esforzado, porque va corriendo hacia atrás, no le da la dirección, que era buscar, el palo donde venía, en este caso Silva, y por eso, el cabezazo va, desviado de la portería, Morán con el centro, Pinto, y por atrás venía Herrera, no se percató, José de que venía, la marcación del número 27, y ahora Freddy Pérez, hará el despeje de puerta, aproximándonos a la parte final, de este encuentro, con Carlos Castrillo, Espino, se está abriendo un poco, y ofreciéndose, adelante de ellos, está Rodrigo Sarabia, es para el cubano, Espino, entregando para el hombre de experiencia, la lleva Carlos Castrillo, señalaba, pensamos por un momento, de que el traslado, iba a ser largo, y juega en corto, con el otro central, la jugada se va gestando, por izquierda, Rafa retornando, con José Pinto, Pinto para Espino, que en esta jugada, va como lateral, por derecha, Espino por el medio, con Steven Robles, Rafa Morales se cierra, cediendole la banda, a Andrés Lescano, que está como pivot, viene contra Calderón, la tira al espacio, número 23, no se rinde, le pone el puntapié, y el servicio de manos, lo va a hacer, Rafa Morales, marcó bueno, con doble, marcación, García y Santis, como alternativa, cambió de parecer, Sarabia, va hacia atrás, Castrillo, con mucha paciencia, y el circuito, es largo de posesión, para los salvos, Espino, Irá un poco más atrás, con Freddy Pérez, la parte final, del primer tiempo, en conducción, está comunicaciones, hashtag, cremas malacateco, para que ustedes, se integren, a esta transmisión, la tiene otra vez, Espino, le está pidiendo, entre líneas, Santis, Castrillo, libre, Sarabia, también Rafa Morales, Rafa con el centro, es pasado, rechazo defensivo, de Ronnie Barrera, esférico suelto, y viene Steven Robles, por el mismo, Espino, ahora vendrá, para Sarabia, tocan y se mueven, los salvos, al frente, donde está Marco Bueno, no fue falta, no, está cerca del árbitro, lo que sé, que ha estado sancionando, pequeños contactos, y ahorita fue un leve contacto, que nos juzgó, para no, no determinar la falta, Enzo Herrera, en el espacio, con fortaleza, falta ofensiva, del 27, ahora sí, la posición que él tenía, puede determinarla, y únicamente, sanción técnica, no la disciplinaria, vemos en la repetición, es una barrida, una barrida imprudente, una barrida imprudente, pero no para juzgar, la tarjeta, la tarjeta de amanezación, que sí estuvo cerca, de poderla determinar, pero la posición, que él tiene, es para analizarla, que no fue objeto de él, Espino, Saravia, balón, es muy largo, le llega a Jonathan Morán, que no sabe, para dónde ir, se le va acabando, el terreno de juego, conforme se fue pegando, a la línea lateral, Jonathan Morán, el despeje de manos, será para Calderón, Raúl Calderón, Cerdas, entrega interceptada, él la tiene, el escano, recupera Cerdas, de pecho, Castrillo, Espino, Steven Robles, Robles avanza, lo espera Oscar Santis, Santis la tiene, le respeta el movimiento, a las espaldas, a Robles, Robles pone la pausa, y atrás para Espino, que cambia de latitud, es que Oscar, por ejemplo, tenía la pelota Santis, con el pelón, del otro lado, del lado derecho, y no hay ninguno, que se acerque por dentro, ya Rodrigo, se queda posicionado, a la par del rival, no viene, por ejemplo, Marco Bueno, a pivotear, para hacer un tres contra dos, intentan hacer, un cambio de orientación, al final, le cuesta, a comunicaciones, sacar la pelota limpia, y las únicas, que ha llegado, con orden, es cuando roban la pelota, el producto de oro, Les gana otra vez, recortó, el tiro del escado Silva, resistiendo, en el fondo, despeje lateral, buena la intervención, de Silva, e inteligente también, porque la potencia, que lleva el remate, él no se puede quedar, él sabe muy bien, que tiene que despejar, y lo hace al costado, como mandan los libros, y bien, para que Darío Silva, mantenga el cero, en su pórtico, la idea, en este caso, de Lesca, era mandar la pelota, al segundo palo, por como venía perfilado, pero va directo, donde está Silva, y por eso, es que se le facilita, el poder despejar el balón, Robles, encarado a Fuentes, atrás para Santi, centro de primera, Espino le va a pegar, 43 minutos de juego, cuando aquí, analizamos, el mapa de calor, del Uruguayo, 27 de Malacateco, y ahí es donde, donde se ha posicionado, en medio de Pinto, y en medio de Castrillo, atrásito, de donde están, los dos contenciones, que es Rodrigo y Karel, por ahí, donde ha transitado, todo esto, o este primer tiempo, el jugador, Enzo Herrera, despeje de Silva, muy preciso por la banda, engancha Fuentes, irá atrás para Barrera, es Sixto, que compromete, dividiendo el despeje, Saravia prolonga el mismo, vendrá Jonathan Morán, recibe de espaldas a la jugada, asociándose con Calderón, que a su vez, hará participar, a Silva, Silva, con el despeje, anticipa José, Pinto, le va a quedar, a Barrera, que únicamente, custodia, deja, a que la misma, salga del terreno, de juego, para que sea, esférico, para Malacateco, o no, que se marcó, fuera, fuera de juego, tendríamos que ver, la gráfica, que indique el asistente, o el brazo, que tenga el árbitro, si es en alto, entonces, marcó el fuera de juego, o alguna falta, la tiene Barrera, entregando para Silva, parte final, de estos primeros 45 minutos, gracias por acompañarlos, a través de Televisite, Edwin Fuentes, presión moderada, de los Alpos, Ochoa, la perdieron, y aquí viene el ataque, de Marco Bueno, la tira el mexicano, por en medio, el escano, reventó, el esférico, ya venía, muy incómodo, para poderle pegar, rumbo, arco, es despeje de meta, y es que pensó, en este caso, Marco Bueno, que estaba más cerca, de él, el primer, lesca, pero no, estaba lejos, bien se rehace, defensivamente, Raúl Calderón, porque es rápido, igual que el escano, y en esa barrida oportuna, evita que pueda, patear a modo, vemos la repetición, por eso, es que va forzado, lescano, no le mete bien, el borde interno, porque la idea de él, siempre es, buscar al palo, donde, viene recorriendo, el arquero, no le mete bien, ese borde interno, y por eso, es que la pelota, se fue desviada, pero también, hay que aplaudir, la recuperación defensiva, que hace que, que el disparo, vaya forzado, de parte, en este caso, del escano, pero bien, Raúl Calderón, para poder, este, rehacerse, después de un error, defensivo. Y si, en efecto, quien se la reconoce, es Silva, porque le aplaude, el esfuerzo, número 23, sale como usted lo ha dicho, la tiene a Rodrigo Saravia, la quiere Santis, recostado por la banda, justo donde a él le gusta, Steven Robles, tropieza sobre, la redonda, la marcación, de Sánchez Laparra, y con ello, concluyen, los primeros, 45 minutos, un partido, extraño, que fue mejorando, conforme, nos fuimos acercando, a la parte final, de, el primer tiempo. La acción, en ofensiva, de Malacateco, que la desaprovechó, y en este resumen, de las jugadas, de este, de estos primeros, 45 minutos, nos vamos a dar cuenta, que si perdona, en esa acción. Malacateco, llegando a, casa de comunicaciones, con una racha, de 25 partidos, jugados, sin ninguna victoria, en terreno, de comunicaciones, estas jugadas, se generaban, en los primeros minutos, Lescano, que ha sido, muy insistente, por la banda de la izquierda, ya sea haciendo servicios, o sorprendiendo, al guardameta Cruz. Sí, en este intentaba, centrar al segundo palo, pero, la pelota, iba por encima, y este era el primer error, y el primer aviso, de Leiner, que fue, que aprovechó, de que José, en este caso, le dé el balón, sin ver, que ahí estaba Leiner, pero, por suerte, del arquero uruguayo, la pelota va, ahí sí que, a las manos de Leiner, en dos tiempos, pues contiene, contiene la pelota. Y aquí, anticipándose Marco, bueno, ¿para quién era? ¿Era para Marco, o era para Santis? Normalmente, el que cae siempre, en esa zona, es Santis, pero Marco, se posiciona, entre el lateral, y el central, y llega forzado, por ahí, si se queda por delante, y sabe que Santis, el que va a llegar, pudo haber llegado, antes Oscar, y esta es la primera, la que decíamos, importante, porque el goleador, en este caso, de Malacateco, la tiene clara, y la vamos a ver, aquí le queda clara, para meterle bien, él, se lanza, yo creo que, se apresura en lanzarse, porque tenía todo el tiempo del mundo, no hay necesidad de tirarse, pero por suerte, de comunicaciones, y de Freddy, la pelota pasa desviada, y este era el aviso, también, el segundo, de parte de comunicaciones, en ese remate, de Santis, que nada más, le pone la mano derecha, para que se mande, la pelota, la pelota al tiro, al tiro de esquina, de parte de Darío Silva, Silva, ha estado espectacular, resistiendo, no solo en ese tiro libre, este de tiro, tibio, pero, por lo menos, el rumbo a arco, exacto, y ahí, no la logra, meter bien, el empeine, porque lo que busca, es con el, el amague, que hace Leiner, es buscar ese ángulo, que se le abre, y que le queda, el perfil de él, después, esa era la segunda, aproximación, que tenía Leiner, en, en diez minutos, de diferencia, este centro importante, pero no llega, y después, la falta, que mencionábamos, en una, en una acción rápida, que tiene, el equipo de, de Malacateco, no aprovechan, también esta falta, porque, ni Fuentes, ni Cerdas, en este caso, el último, perdón, el zurdo Fuentes, intenta por encima, de la barrera, y aquí, es el, una de las jugadas, principales, y la más importante, por dos razones, una, porque, la tiene a favor, el equipo, de Malacateco, y no la aprovecha, ya se tarda Morán, pero, aún así, viene y se la deja, a Sánchez, pero este, no aprovecha, y por qué decíamos, que no, era una de las primeras, y de la, de las jugadas, difíciles, para el central, porque, ni el línea, ni el central, ni el cuarto, deciden, que, a quien le corresponde, legalmente, la pelota, se aprovecha, se aviva más, el jugador de Malacateco, y pierden esa oportunidad, y por lo menos, en la toma, parecía, que el hombre de Malacateco, había sido el último, en tocarlo, sí, claro, nosotros tenemos, esa, esa posibilidad, de verla, pero, creo que está mejor situado, el cuarto, para analizar, y poder decirle, al central, incluso, se comunican, con la diadema, como bien, lo enumeraba, marcador, cero a cero, entre comunicaciones, y Malacateco, gracias, por acompañarnos, a través, de la señal, de Televisiete, un marcador, que, también, refleja, estos números, en el intermedio, ya, las estadísticas, del medio tiempo, tiros a gol, tres para comunicaciones, ninguno, este, para Malacateco, porque fueron desviados, tuvieron las mejores opciones, y se fueron desviados, tiros de esquina, uno para Malacateco, fuera de juego, ninguno, para nadie, en falta, seis y siete, tarjetas amarillas, una, también está la de Willy, y las tarjetas rojas, no hay, y un 52% de posesión, del balón, para comunicaciones, contra un 48% de Malacateco, muy bien, la jornada, número 15, va de esta forma, con, a Chuapa, ganando, a Cobán, y estapa, uno a cero, a Municipal, Sololá, y Guastatoria, cero a cero, el Chelejú, Mario Camposico, y Santa Lucía, cero a cero, comunicaciones Malacateco, también con, el mismo, resultado, así que, este intermedio, nos lleva, desde la máxima instalación, de nuestro país, Rigo, que es lo que tiene que hacer, Roberto Hernández, para mejorar el rendimiento, de Malacateco, primero, creo que, lo más, factible, a poder hacer, es mejorar las salidas, de la zona defensiva, si yo creo que, a los dos equipos, le ha costado, sacar la pelota, limpia, desde atrás, han intentado, pero se han equivocado, y ninguno, de los dos equipos, ha aprovechado, esos errores, porque también, Comunicaciones, robó, dos balones ahí, y por medio de Leiner, que la tuvo, pero, la pelota, iba suave, a las manos, de Darío Silva, y la otra, tampoco, Malacateco, tuvo, la suerte, de poder mandar la pelota, al fondo de la red, la de Rotondi, que la tuvo, Clara, para poderla mandar, dar, y también, el saque de banda, que lo enumeramos, que se fue, Jonathan, no sabe si rematar, o ceder el balón, tenía, en soledad, a Enzo, para poder, poderle dar el balón, quien llega, también, solo, solo, sin marca, Sánchez, es la parra, y la quiere colocar ahí, en el palo izquierdo, ahí abajito, pero la pelota, se va a centímetros, fueron las, las acciones, puntuales, en este, en este primer tiempo, producto, de las imprecisiones, ahí sí que, de los errores defensivos, queriendo, sacar la pelota, que no ha sido fácil, para ninguno de los dos, sacarla, de parte de los defensores, limpia, desde atrás. Y el desempeño, de los hombres, de amarillo y negro, hasta el momento, han manejado el control, algunas oportunidades, pudo haber aplicado ventaja, pero creo que, no tiene ese, tal vez lo que ha estado pasando, tienen en su mente, que no se me escapa el encuentro, en las barridas, tener mucho, mucho cuidado, buscar su mejor ángulo, no así el acercamiento, que es lo más importante, pero, creo que, dos, tres cositas, para mejorar, pero no han incidido, en el resultado, el punteo, que puedan obtener ahorita, se va a hacer una calificación, aceptable, por parte de, Wenselago Velásquez, que es el asesor, en esta oportunidad, y, comunicaciones, no teniendo, a un hombre, orquesta, digamos, ha recaído, esa responsabilidad, sobre, Rodrigo Sarabia, que ha estado, como volante mixto, prácticamente, sí, y ha sido un juego directo, ha sido un juego, que casi siempre, abre por las bandas, cuando ya está Espino, está Rodrigo, no pasa tanto, el balón, por un creativo, que está jugando, a la espalda, de los contenciones, en este caso, de Sánchez La Parra, y del mismo, que en el Cerdas, casi siempre, abren la pelota, por Santi, que está por el lado derecho, o por Lescano, y de ahí, viene el juego directo, que son los centros, buscando a Marco Bueno, o a Leiner, y por el otro lado, cuando empezó, a intervenir Cerdas, pues obviamente, el juego, fue mucho más vistoso, de parte de Malacateco, dejando también, algunas imprecisiones, en despejes, en las salidas, cortas, que tenían los defensores, de comunicaciones, y que no fueron aprovechados, por los jugadores, de Malacateco, aprovechando Oscar, mandarle, un saludo, a Rafael Meoño, papá de un gran amigo, como es Juan Meoño, que está de cumpleaños, y nos está, sintonizando, en San Rafael, Pie de la Cuesta, en San Marcos, desearle siempre, lo mejor, y en este día, tan especial, que cumpla, muchos años más, y también, a mi querido amigo, Flaco Jiménez, que es el entrenador, de los Toros de Tazisco, enviarles, un saludo, muy cordial, a este equipo, de la tercera división, y desearles, éxitos en la tarde. Muy bien, así que, la modificación, es Jonathan Morán, el que sale, e ingresa Ramírez, con la camisola, número, seis, es el, primer cambio, que se anima a hacer, el estratega, mexicano, de 54 años de edad, Roberto Hernández, mientras que, aquí está, Cacao, sopla su gorgorito, es el segundo tiempo, juguemos, al fútbol, moviliza, Malacateco, gracias por acompañarnos, el profesor Burgos, Rigoberto Lachula Gómez, y Oscar del Valle, acompañándoles, en la jornada, número 15, 0 a 0, el marcador, la tiene Edwin Fuentes, Edwin, con el despeje, lateral, rechaza, Steven Robles, Sixto, entregándola, vendrá, Rotondi, para pelear la misma, Carlos Castrillo, combinándose con el central, José Pinto, Pinto para Rafa Morales, Rafa otra vez para Pinto, José Pinto, en corto con Carlos Castrillo, Espino, viene en conducción el cubano, Ramírez venía momentáneamente por él, Pinto a media altura, Ballainer en la entrega con Marco Bueno, la pared va evolucionando, termina siendo autopase, otra vez Marco Bueno, rechaza Calderón, lanzamiento de manos. Y es que no ha sido un partido, bueno técnicamente, han sido muchos errores, que ninguno ha aprovechado, ahora ya nuevamente comunicaciones, empieza a ejercer esa presión, para encontrar la ruta, de la apertura en el marcador. Santis, Espino, triangulan los cremas, haciendo una diagonal, Santis mantiene la vertical, ahora decide levantar el centro, es pasado, para Rafa Morales, bote pronto, recentro, pasó Lainer, la pelota llega, donde la tiene que sacar, Sixto Betancourt, arriba hacia el ataque, comunicaciones, por la vía de cara al Espino, Santis, hacia atrás para Espino, Espino encuentra en la banda, Steven Robles, otra vez para el cubano, e irán hacia atrás. Ya el cambio, que acaba de hacer, el entrenador Roberto Hernández, es sacar a Jonathan Morán, que me imagino, que sale lesionado, después de aquella, barrida de Rafa, pone a Kevin Ramírez, este zurdo, 2002, de 19 años, que es uno de los jugadores, que ha sumado minutos, lo pone por el lado izquierdo, y a otro juvenil, que es José Ochoa, lo pone por el lado derecho, entonces invierte, porque este zurdo, Kevin Ramírez, es uno también, de los jugadores juveniles, que ha sumado, ya lleven el torneo, 633 minutos, jugados en este torneo. Tiro libre, falta sobre, Sánchez La Parra. Sí, primera falta en el segundo tiempo, para totalizar, ocho faltas de comunicación, perdón, siete faltas de comunicaciones. Sexto. Oscar, y por el lado de comunicaciones, se mantiene, el mismo parado táctico, cuando no tiene, la pelota se hace, un 4-4-2, cuando tiene la pelota, hacen un 1-4-2-3-1, ya hemos dicho, Leiner es el que está, más abajito de Marco Bueno, que es el que cae siempre, a las espaldas de Cerdas, o del mismo Sánchez La Parra. Rotondi estaba suelto, ahora se vuelve a limpiar la zona, Rotondi, 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 el tiro. Gran trabajo individual, en movimiento, únicamente le faltó sentenciar. Sí, y nuevamente Rotondi, tiene la segunda oportunidad, del partido, él solo se la arma, vamos a ver la repetición, llega a Castrío, se lo quita, con mucha facilidad, y después su remate forzado, porque se barre bien Rafa, la pelota se va desviada, aparte queda con el perfil ya cerrado, porque no es el zurdo, él es derecho, entonces su remate pasa de piado, pero él mismo se ha armado de dos jugadas, y ha perdonado Rotondi, por suerte para comunicaciones, en estos tres minutos que llevamos, no se pone de ventaja, pero esas, esas, que desatenciones defensivas, son las que le cuestan al equipo de Willy, por eso tiene que tener mucha, pero mucha paciencia, los defensores del equipo de comunicaciones, Edwin Fuentes despeje a medias, Ramírez, contra Steven Robles, Ramírez, cae, no hay falta, Robles protege bien el esférico, al frente para Marco, bueno, bueno, hacia atrás para Rodrigo Sarabia, Espino, al frente con Santis, un poco más recostado, se encuentra Steven Robles, hacia atrás para Espino, Espino, va por el medio, Santis en la entrega para Marco, bueno, al filo del área grande, no se marca la infracción, continúa siendo esférico para comunicaciones, tendríamos que ver la repetición, porque desde el punto del ángulo, que nosotros tenemos, si pudo haber sancionado, un tiro libre directo, fuera del área, en la ubicación que el asistente, le pudo haber indicado también, pero el árbitro está cerca, y respetamos su posición, Santis entregando para Robles, Robles por abajo, desviación, Silva puntual, continúa llegando comunicaciones, bien, bien comunicaciones, para gestar esta jugada, vemos la repetición, profe, creo que si, si había, había para sancionar la falta, porque lo sujeta, es ocasionando en algún tiempo, una especie como de zancadía, sujetar o zancadía, cualquiera de las dos faltas, pudo haber sancionado, al límite del área de 16.50, no así, no marcándolo dentro, porque no había así, no sucedió así, Ramírez recién ingresado, para Edwin Fuentes, la tiene Cerdas, la perdió contra Espino, es para Lainer García, García en conducción, Marco Bueno se ofrece en el área grande, Santis recortando, haciéndola diagonal, la llegada es del escano por izquierda, Andrés con el centro, Santis de cabeza, gol, 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 gol de comunicaciones, tercer gol de Oscar Santis, por la vía de la cabeza, en esta semana, asistencia del escano, 1 a 0, arriba los salvos, mismos protagonistas del pasado jueves, el escano buscando a uno que anda enrachado, que va bien en las alturas, que anticipa a su marcador Fuentes, como fue también el pasado jueves, y con ese cabezazo, ahí a la esquina, donde le duelen los arqueros, imposible para Darío Silva, y bien Santis, hay que aprovechar a este muchacho, que anda ahora enrachado, tanto que se le decía, que no aparecía en momentos oportunos, ahora ha aparecido, y en menos de tres días, cuatro días, ha anotado cuatro goles, dos casi de la misma manufactura, que fueron el jueves, el primer gol y el tercero, y en esta mañana, ya pone en ventaja al equipo de comunicación. Bueno, así que se quita ese candado, que estuvo por 49 minutos, comunicaciones arriba en el marcador, sobre Malacateco 1 a 0, Sarabia, de talón Andrés Lescano, crece futbolísticamente, comunicaciones, Rodrigo de tres dedos en la filtración, cierra el espacio, Sixto, y Lescano a defender. Qué importantes son estos dos jugadores, para el equipo de Willy, son casi siempre los protagonistas, o de jugadas en ofensiva, en asistencias, en este caso de goles, Lescano de igual manera, lo hizo también, en el torneo, de la CONCACAF, anotando gol, importante, en las llaves previas, al partido de Zapriza, y ahora, asistiendo, yo creo que son jugadores, que Willy les ha encontrado, esa posición, y que la tienen clara, siempre que van por los costados, vienen con centro, y que casi siempre finalizan, con una acción en ofensiva. Lainer García, con el centro, esta vez muy exigido, para Oscar Santis, con este resultado, Comunicaciones se trepa, hasta 30 unidades, mientras que el partido, Antigua, Nueva Concepción, sigue 0 a 0, y Malacateco, se quedaría en el cuarto lugar, con 21 unidades, pero estoy muy sorprendido, del rendimiento de Malacateco, un equipo, que los números, le respaldaban, para poder hacer, un poco más de oposición, en la máxima instalación, de nuestro país. Y sí, pero, yo creo que ha venido, de menos a más, el entrenador mexicano, le ha tocado, este, encontrar un equipo, que mentalmente, y futbolísticamente, no venía bien, y lo ha puesto ahí, lo ha puesto, en el cuarto lugar, está con 21 puntos, está, siendo ahora, un equipo, que de la parte, última de la tabla, está ya, en la fiesta grande, hasta ahora, y es un equipo, que no ha aprovechado, las situaciones, que ha tenido, en este partido, porque sí, ha tenido, principalmente, en los pies, de Rotondi, que es su goleador, pero en esta mañana, no le ha ido, nada bien, sus disparos, han ido desviados. Pero también, no se le ha abastecido, a Rotondi. No, él mismo, se ha hecho, de las jugadas, en la primera, en el primer tiempo, se quita con mucha facilidad, después de un error, que pierde la pelota, en el medio campo, le llega, y él se desespera, tal vez, porque se tira, barrido, para colocar la pelota, lo más lejano, de este señor, que es Freddy Pérez, y en la otra, de igual manera, ya la tenía, ya se había quitado, con mucha facilidad, pero bien, la barrida de Rafa, para hacer, una cobertura defensiva, y su remate forzado, con el perfil, que no es el de él, que es el menos hábil, que es el zurdo de Rotondi, su disparo pasa ahí, pero es un jugador, que en cualquier momento, puede tener una, y la manda a guardar. Cerdas, el hombre creativo, de la media cancha, el 10 de Malacateco, en la táctica fija, vamos a llegar, a 55 minutos de juego, balón cruzado, en el área grande, a descolgarla, Freddy Pérez, que pone un trazo largo, y de portero a portero, la tiene Silva, y la idea de Freddy, obviamente, era buscar al costado, donde estaba Santis, pero su despeje, sale frontal, y va a las manos, como usted lo menciona, de Freddy, hacia Silva, pero los agarraban, dos contra dos, al equipo de Malacateco, porque se habían ido, en ofensiva, los centrales, los podían haber agarrado, en esa contra, ahí sí que con, con mucha facilidad, porque la pelota, iba a ir en ventaja, de los que van, obviamente, en esa ofensiva. Rodrigo Sarabia, con el centro, le apreció de primera, al, el jugador, Lainer García, la prende, de primera intención, tiro desviado. Dos cosas importantes, de comunicaciones, ya lo que es Rodrigo, ya se zafa, de esa posibilidad, de ser un doble contención, ya está pisando más, el área grande, y segundo, ya está abasteciendo, de balones, en ofensiva, y la otra, cuántos jugadores blancos, hay en el área, eso es importante, cómo llenan el área, en este caso, la intención, de Lainer, es agarrarla de volea, pero su disparo, pasa desviado, porque no la empalma bien, con el empeine derecho, pero ella es un jugador, que también ha avisado, en tres ocasiones, y los disparos, dos livianos, en el primer tiempo, fueron a las manos, de Darío, y en este, pasó desviado, pero también, es un jugador, que sabe rematar, que tiene, un buen remate, de media distancia, con su perfil derecho, Ramírez, rechaza, comunicaciones, le queda, Santis Sarabia, que está teniendo, un partidazo, también Espino, con Caño incluido, salida por izquierda, para Rafa, se ofrece Andrés Lescano, que hizo la asistencia, para Oscar Santis, José Pinto, que también, en algún momento, jugó en Malacateco, sí, sí jugó, en un momento, determinado Pinto, y también, ahí fue un nuevo aire, para Pinto, porque después, vino a la antigua, ahí hizo un buen torneo, y de ahí fue, que vino a la antigua, y ahora, milita también, para el equipo, creo. Servicio abierto, para Santis, decide ir por abajo, impacta en Fuentes, tiro de esquina, en 57. El primer saque de esquina, a favor de comunicaciones, totalizando dos, en todo el partido. Edwin Fuentes, que resistió, y aguantó, el córner, lo va a hacer, Oscar Santis, Oscar, perfilado, el centro, que va abierto, Marco Bueno, despeje de meta. Sí, se sorprende, porque pasa la pelota, por en medio, de dos jugadores, obviamente, uno de Malacateco, y otro en ofensiva, de comunicaciones, y le pega la pelota, a Marco Bueno, se sorprende, porque Rafa, no puede impactar, con su perfil, que no es el de él, porque normalmente, Rafa, impacta siempre, o de cabeza, o con el perfil surto, y en este caso, intenta esa media volea de derecha, y no impacta el balón, y le sorprende a Marco Bueno. Por eso hemos dicho, a diferencia de lo que comunicaciones, estaba presentando, en los primeros 45 minutos, es que aprovechaba los errores de Malacateco, ahora no, ahora es comunicaciones, que empieza a ilvanar el fútbol, desde atrás, desde los centrales, ya tienen el espino, la posibilidad de poder agarrar la pelota, y quien está llegando más, y quien se está soltando más, es Rodrigo, por eso es que también, en el primer tiempo, llegaban con tan poca gente, en ofensiva, el equipo de comunicación. Espino, para Andrés Lescano, recentro con la cabeza, Barrera, se me olvidó, hacer la observación, acerca de, de cómo se tira, Silva, en la anotación de Óscar Santis, pareciera que ya iba vencido. Ya, él sabe muy bien, que la pelota imposible para él, porque no sólo lleva la colocación, sino que la fuerza, que al final es lo más importante, en un buen cabeceo, en ese gesto de cabeceo, importante que tiene Santis, y casi siempre Santis, cabecea mejor del lado izquierdo, para impactar, este, con la cabeza, viniendo de José Entro, de A, que del lado, por ejemplo, derecho, que normalmente es Robles, que él se entra por ese sector, y por ahí le cuesta más, impactar la, por ahí no tiene esa técnica, por ese sector, pero, ya Silva, está vencido, incluso se tira hacia adentro, de la portería, es correcto, la tiene Leiner, que recibe la infracción, al límite del área grande, pero no sé si fue por abajo, o por arriba la infracción, no, fue abajo, donde impacta, el pie derecho, de Leiner, vamos a ver, la repetición, lleva la pelota, y ahí le mete el pie, vea, ahí, impacta en el pie derecho, el, barrera, sí, aunque, aunque el contacto está arriba y abajo, ¿no, Fred? Sí, cualquiera de los dos puede haber juzgado, en este caso, una zancadilla, por medio del pisotón, donde hace caer al adversario, el árbitro está cerca, para no juzgar la sanción disciplinaria, cuidado con el jugador de comunicaciones, es Oscar Sandis, ¿Usted qué cree que va directo a arco? Sí, sí, va directo a la portería, con fortaleza, buscando a esos que entran al primer palo, y si la rosa alguien va para adentro, tres a la barrera, el más alto es Enzo Herrera, apoyado de Cerdas y de Ochoa, poco impulso para Oscar Sandis, que está regresando a ese máximo nivel, que le recordamos hace unos veces atrás, Sandis, va directo a arco, arriba del travesario. Sí, Darío sabía muy bien de que iba directo a la portería, por eso pone a Enzo ahí como segundo en la barrera, el más alto, y el golpeo de Santi, pues obviamente fue muy malo, porque le impacta mucho muy abajo, le mete el pie derecho al balón, hasta abajo, y por eso se eleva, pero sabe muy bien de esa capacidad, que tiene Santi, en golpear con fortaleza, y buscando esa rosca, que cualquiera la puede enviar, y la puede mandar al fondo de la red. Presión alta de comunicaciones, y le complica la salida a los centrales de Malacateco, que tienen que apoyarse con Silva, únicamente para dividir el esférico, surte efecto a la presión alta de comunicaciones, que recupera el terreno de Malacateco, por en medio para Espino, un tanto largo, tiene que hacer un poco de cardio, y corre, extendiendo la cancha, ahora para Steven Robles, que son 61 y medio, hashtag cremas Malacateco, Castrillo, lanzamiento de costado, que apresura Edwin Fuentes, la quiere Ramírez, Espino vuelve a recuperar, ahogándoles la salida, a los toros fronterizos, balón que se pierde por la borda, el último en tocarla, fue el elemento de Malacateco. Hoy si estuvo atento Espino, porque lo primero que hacen los jugadores, es bajar la cabeza, y decir me equivoqué, y Espino está atento, para poder anticipar a Rotondi, y roba la pelota, el problema es que después, no hay una transición rápida, pero si al menos no los agarraron mal parados, cuando sube Rafa, y cuando sube el pelón, quedan dos contra dos, los dos centrales con los dos delanteros, Enzo y Rotondi contra Castrillo y Pinto, por eso tienen también que tener el equilibrio, este jugador cubano Espino, para hacer la superioridad numérica, tres contra dos. Despeje de manos, la saca Cerdas, a terreno de nadie, Castrillo en recepción, lo presiona Herrera, es para Ramírez, por en medio para Sánchez Laparra, muy complicado, por atrás entró el escano, infracción sobre el número 21, Ochoa, esférico que ya se va a movilizar, llegamos a 62 minutos de juego, saca Sixto, para la salida de Calderón, Calderón hacia el frente, se detiene, Sánchez Laparra, Jorge entregando para Ochoa, Ochoa con el jugador Rotondi, la gana Andrés Lescano, les cierra, esa vía de autopase, que intentaba Andrés, para que se concrete, un juego de manos, para los blancos, que están arriba en el marcador, 1 a 0, le recordamos con esto, la tabla de posiciones, comunicaciones, permanece en segundo lugar, con 30 puntos, Antigua, Nueva Concepción, en el intermedio, 0 a 0, y eso le beneficia a comunicaciones, que no incrementen puntos, Antigua, que no se le escape, por eso es importante, el triunfo, es vital el triunfo de comunicaciones, ya en este partido, contra un rival, que no lo puede dar por muerto, porque en cualquier momento, darle esa posibilidad, ya vienen las primeras variantes, sale Sánchez La Parra, está Oliver Rodas, que ingresaría, y entra Durban Reyes también, en este caso, se colocan ahí, es posicional el cambio, sale La Parra, entra Durban, y ahora quien sale es Enzo, que también es un delantero, ah no, es José Ochoa, el que sale. Sí, y entra el número 9, Rodas. Exactamente. Muy bien, así que... Y hoy no fue un partido, para el juvenil, José Ochoa, ha sido uno de los jugadores, que mejor rendimiento, habían tenido, incluso había sido, anotador, en partidos anteriores, hoy no apareció mucho, le costó mucho, entrar en el juego, y ahora también vienen, las variantes, del equipo crema. Junior Lacayo, para sustituir a Andrés Lescano, ingresará también, Jorge Aparicio, por, Rodrigo Sarabia, Rodrigo Sarabia, que tuvo un muy buen rendimiento, Rodrigo Sarabia, haciendo, un trabajo, de distribución, de esférico, y también, el hombre tornillo, en la media cancha, Jorge, Aparicio, entra, en 65 minutos, del segundo tiempo, el centro de Cerdas, Freddy Pérez, quedándose con la pelota, y otra vez, apresurando a la salida, se percata de, que está, Leiner García, y en el turban Reyes, por él, se le va acabando, el espacio a Leiner, que logra colgar, el centro, Silva, adueñarse de la redonda, y después, poner trazo largo, para llegar a Rotondi, llega a la conexión, fuera de juego, si la posición, que tiene el asistente, para juzgar, recordemos, que la posición, no es simplemente, es una infracción, tiene que participar, en el juego activo, y en el momento, que participa, en el juego activo, es cuando el asistente, levanta su bandera, para que lo avale, Kevin Cacao, Espino, Jorge Aparicio, atrás para José Pinto, Pinto con Carlos Castillo, Castillo, al frente, para Espino, trazo largo, Edwin Fuentes, le queda a Steven Roble, le queda de nuevo, a Edwin, Edwin ahora con Cerdas, la roba, Jorge Aparicio, el traslado, es para Oscar Santis, la tiene Santis, con el centro, rechaza, Malacateco, y ahora es para Silva. No, no se percata, este, Santis, de que en el segundo palo, estaban, tres jugadores, de comunicaciones, solo vemos la repetición, donde se marca la posición, de fuera de juego, profe, aunque la posición, que tenía el asistente, para juzgarla, no hizo una excelente apreciación, porque no había posición, de fuera de juego, Durban Reyes, la tiene Ronnie Sixto, la lleva en conducción, el capitán, de nuevo para Ronnie Barrera, Barrera atrás con Silva, 67 minutos, Sixto, Marco Bueno, está presionando, salida, por en medio, para Durban Reyes, en conducción Reyes, para Cerdas, que se vota por la izquierda, Edwin Fuentes, Cerdas, atrás para Sixto, controla Malacateco, Oscar, ninguno de los dos equipos, con las inclusiones, de estos cambios, que fueron dos, por cada lado, no varía, el parado táctico, se mantiene siempre, el mismo posicionamiento, Rotondi, intentando sorprender a Pérez, una buena intención, pero, queda en eso, si bien, bien, bien Freddy, porque, la viveza de Rotondi, cuando lo ve adelantado, es elevarle la pelota, por encima de su, de su humanidad, pero se rehace, dos pasos hacia atrás, y ahí, le queda la pelota suave, yo creo que, le faltó más fortaleza, el disparo, o la intención, en este caso de Rotondi, ya la callo, ingresa por donde jugaba, este, Lescano, y de Igualapa también, ya, incluso va a pisar más el área, porque se quedaba un poco más, este, Rodrigo, en el segundo tiempo, mencionábamos que se iba más al frente, eso le ayudó a comunicaciones, a sacarse de la presión, uy, que formidable, lo que ha hecho Cerdas, y el espacio, quedó vulnerable, por venir a atacar, estaba Steven Robles, en sola, dejó en corto el tiro, Rotondi, gol, 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 gol de Manacateco, y es que todo el espacio se da, cuando llega Steven Robles, pero en la forma magistral, que Cerdas, pivotea con el esférico dominado, se da el espacio izquierdo, aquí está, ya se fue Steven Robles, y está totalmente libre, Herrera, para poder hacer lo que hizo, ingresa al área grande, hace la diagonal, hacia atrás, otro toque todavía, para habilitar a Rotondi, goleador del torneo, con nueve tantos, y vemos la repetición, desde donde nace, ahí, el control de Cerdas, muy bien, pero la misma defensiva de comunicaciones, no bascula, se quedan del otro lado, y después cuenta con suerte, Rotondi, porque el remate de Oliver, no era la intención de él, cederle el balón, en este caso a Rotondi, Enzo lo ve bien, este intenta rematar a portería, le pega mal, y mejor todavía, porque no está en una posición de fuera de juego Rotondi, y la manda al fondo de la red, yo creo que, una serie de errores defensivos, de comunicaciones, le cuesta caro, ¿por qué? porque Malacateco no había hecho los méritos suficientes, para empatar, había hecho un partido, bueno, comunicaciones en la segunda parte, donde había controlado todo el partido, y en esta acción, que sale de los pies, de su arquero, Daría Silva, termina, en la acción, de gol, para el equipo, de Malacateco, y poner el empate, a uno, en este encuentro, así es, el último empate, a uno, que logró Malacateco, visitando a comunicaciones, fue en la jornada, número 3, del, clausura 2015, así que algo muy importante, una jugada muy futbolera, como fue aguantando Malacateco, y todo viene desde el traslado, de Silva, pero en la forma, que gira con el control, Cerdas, es un gesto técnico, bueno de parte del Tico, pero creo que siempre, va acompañado, de los errores defensivos, el no retardar la jugada, el cortar también, porque estamos mal parados, en fin, hay un montón, de errores, que es, yo creo que el factor común, en este encuentro, se han dado, errores de ambos equipos, que por ahí, uno, no lo había aprovechado tanto, que era Rotondi, y decíamos, ya había tenido, tres opciones, una en el primer tiempo, dos en el segundo, y esta cuarta, es la que manda, la pelota al fondo de la red. Sería el sexto empate, logrado, de visita, por parte del equipo, de Malacateco, de permanecer, este resultado, esta toma nos indica, donde estuvo la, en la forma, en que se resiente, Ronnie Barrera, sexto, Edwin Fuentes, bien recortando, Edwin, largo para Rotondi, llega, Freddy Pérez, hará el despeje, que tiene que hacer ahora, comunicaciones, y comunicaciones, obviamente, no es esperarse, decíamos, que a veces, quedaban dos contra dos, defensivamente, porque quedaban los centrales, con los dos delanteros, se iban los laterales, en este caso, los agarran mal parado, decíamos, después de donde sale la pelota, que es en la portería contraria, con el balón, en los pies de Darío Silva, y desde ahí, en tres toques, llegan al área, y termina la pelota, en gol, esas desatenciones, son las que no puede permitir, comunicaciones. Servicio al espacio, para Enzo Herrera, Herrera diagonal, hacia atrás, la deja pasar Rotondi, viene, Rotas, es para el guardameta, pero todo parte, desde la mala entrega de Rafa. Sí, pero a esto vamos, o sea, los laterales de comunicaciones, se elevan, se van, también a veces Espino, que es el que puede guardar, el equilibrio, yo creo que en esto, es que ha caído, el equipo de Willy, jugando en esta condición, del local, que no guardan un orden, y después los agarran mal parados, porque quedan siempre, en inferioridad numérica, los centrales, y los que vienen, en ofensiva, que son los rivales, traen ese impión anímico, siempre en ofensiva. La lleva, Rodas, salida con Carlos Castillo, Jorge Aparicio, Apa, y vemos, una doble marcación, con, con Oscar Santis, cuando no tiene el esférico, hay dos hombres, custodiando a Oscar, y ya, da la lectura, el director técnico, Roberto Hernández, de que es, el hombre que tienen que, mantener, excluido, de la ofensiva, de comunicaciones, la lleva Castillo, Apa, toque largo, para Steven Robles, se va a efectuar el cambio, comunicaciones, ahora, apresura el movimiento, Steven Robles, en el autopase, Robles, Robles, mucho, les cuesta llegar, le va bien, el pelón, y desafortunadamente, no, no sabe qué hacer, ya, esta es, como decíamos, la segunda, y deciden, esta, golpear el balón, directo, a las manos, de Darío Silva, porque no hay movimientos, claros, de los que van en ofensiva, y por eso, ahoga, esa aspiración, de comunicaciones, para poner el segundo, el segundo gol, ya vienen tres sustituciones, ya vemos que sale Santi, y se entra Iván, también viene Larín, sale Leiner, y el otro que ingresa, es Moyo, me imagino que Espino, sería el otro jugador, porque Apá acaba de llegar, es correcto, igual, no, no modificaría en nada, se quedaría Moyo con Apá, que son los que entraron de refresco, en el medio campo, Iván se posiciona, por donde estaba, corriendo, Oscar Santis, y Larín, se va a posicionar, allá, en la punta del extremo izquierdo, como extremo izquierdo, ahí donde está recibiendo, en esta ocasión, y la calle, donde quedaría, puede, puede meter, a Leiner, como doble, como doble delantero, Larín, en el centro, el tiro de, García, resiste, para la Cateco, de lo que se ha salvado, Marco Buero rescata, el centro, impacta, en el defensor, de Malacateco, se queda sentado, el jugador, del equipo, se salva, Malacateco, vemos, la reiteración, ya la calle, se posiciona, cerca, de donde está Marco Buero, Larín, con su perfil, intenta, centrar, forzado, pero lo hace, y quien le anticipa, es Iván, pero la pelota, le pega en la rodilla izquierda, y fácil, en este caso, para poder despejar, de parte, deshisto, tal vez, no es tan clara, la acción, para comunicaciones, pero al menos, los mensajes, ahora, también, con los cambios, es de que va a buscar, el partido, en lo que resta, de este mismo, y es que también, hasta, la fortuna, de Malacateco, cuando rechaza, es un zurdo, el que está ahí, porque justo llega, a la pierna izquierda, si, si, que Iván llega forzado, o sea, no se anticipa, antes a la jugada, y cuando llega, pues obviamente, va forzado, porque el defensor, va cerca de él, no, no ataca la pelota, con anticipación, no intuye, de que puede ganar, este Larín, y por eso, no, no, no puede llegar, con tanta ventaja, para poder, este, definir, de mejor manera, Iván, pero al menos, ya está, ya avisa, de que, de que comunicaciones, va a intentar, buscar, este partido, a como dé lugar, en lo que resta, del juego, que son, casi, 13 minutos, aquí vemos a los dos capitanes, a José Manuel Contreras, bueno, que el café, siempre le queda, a Carlos Castrillo, así que, Sixto, Betancourt, aquí vemos la repetición, y esto es lo que hacía referencia, de que Sixto es zurdo, uy, pero aquí, la anticipación, desde este ángulo, ¿cuál es? Sí, aparentemente, el árbitro, amonestó al jugador de Malacatán, por el juego peligroso, que él, que él buscó, pero, es una situación, que el árbitro, tenía una posición, para poder determinar, detiene el juego, y, creo, ya tiene la tarjeta en manos, si es al mismo jugador, tendría que expulsarlo, si no es al jugador, entonces, tiene que cumplir con todo el protocolo, identificarlo, separarlo, para poder ver, a quién precisamente, le va a amonestar, si es al mismo jugador, lo va a expulsar, porque ya estaba amonestado, y Edwin Fuentes, sí, así que tarjeta para Edwin, y eso también, tanto el exceso físico, con el árbitro, ¿no? Sí, es que, ya vieron que el árbitro, está sancionando, lo que hace el jugador, y cuando no lo sanciona, entonces, viene la protesta, pero el árbitro, perdió, no es que, haya perdido su personalidad, pero, porque la personalidad no se pierde, y siempre se mantiene, pero en este caso, la autoridad que él tenía, ya la está perdiendo, en el terreno de juego, por, las malas apreciaciones, que está haciendo, en las faltas, sancionándolas, donde no deben de ser, Silva se resbala, eso es lo que sucede, pero, aquí muy bien, nuestros compañeros, en el pie de apoyo, se resbala Silva, y aquí vemos la repetición, del extraordinario pase, y habilitación de Oliver, no, a ver, lo de Silva, primero, creo que también, él, sabe que no llega, a ese cabezazo, si se resbala, pues, obviamente, tampoco, pudo haber hecho más, que siento yo, por la fortaleza, que iba y la colocación, y después, Oliver, intenta, como lo mencionamos, el comentario, el remate, hacia portería, le sale más bien, una habilitación, una asistencia, para que, este jugador, argentino, Matías Rotonde, anote, su noveno gol, del torneo, bueno, le han puesto, una curita, en la parte de la barbilla, a Fuentes, se reanuda, el fútbol, son 79 minutos, uno a uno, el marcador, la tiene Alexander Larín, centro pasado, el balón queda a la deriva, la falta ofensiva, fue de García, ya con esta anotación, también Rotonde, se posiciona, en el primer lugar, de los goleadores, con nueve anotaciones, sí, interesante, jugador Rotonde, vemos, aquí, la primera, fue para Sánchez, la parra, esta, la tarjeta amarilla, y en esta acción, que vemos en repetición, vea cuántas veces toca Enzo, al árbitro, a que le dice, no me toque, no me toque, sin embargo, sigue, el, el, el contacto, esas son las situaciones, que el árbitro debe de evitar, debe evitar, en el momento que el jugador, lo está tocando, lo está tomando, debe de decir, señor, para atrás, si no hace caso, pues a él le hubiera mostrado, la primera tarjeta, y no al jugador, que estaba lesionado, entonces la tarjeta, para aclarar, es para Edwin Fuentes, 22, y la primera, fue para Sánchez, la parra, sí, fue en el minuto 32, fue para Sánchez, la parra, en el primer tiempo, y Edwin Fuentes, al minuto 71, pero una, una jugada, muy confusa, porque el juego, fue el juego peligroso, del jugador de Malacatán, no la, no la sancionó, pero después regresa, a la, a la amonestación, como él detiene el juego, para que lo atiendan, y al detenerlo, tal vez él interpreta, que estaba simulando, que lo único, que se me ocurre, que pudo haber juzgado, esa tarjeta de amonestación, yo creo que, por ahí reclama, porque como él se siente, que lo lesionaron a él, puede hacer que el reclamo, sea airado, para que el, el árbitro central, pues obviamente, no acepte, lo que le está diciendo, Edwin Fuentes, amerita, pues obviamente, la cartulina amarilla, creo que por ahí va profe, sí, puede hacer, puede hacer alguna protesta, y escuchó, porque aparentemente, su lenguaje corporal, está retirado, pero cuando, ha de haber escuchado algo, entonces regresa, y le coloca la tarjeta de amonestación, Rotondi, únicamente él en el ataque, Freddy Pérez, sale con José Pinto, es Rafa Morales, José Manuel Contreras, se desprende Junior Lacayo, por la banda de la izquierda, para él viene el servicio, es largo, tiro de esquina, en beneficio de comunicaciones, en 82, y el segundo saca de esquina, en el segundo tiempo, ya creo que no teníamos esta jugada, y en los últimos minutos, el árbitro tiene, el equipo arbitral, tiene que controlar, todo el encuentro, para que no se le vaya a escapar, de las manos, se vienen los minutos, más importantes, para estos dos equipos, 82 minutos, centro, en su Herrera, rechaza, lo hacemos de nuevo, con, el salvadoreño, desde la punta de la izquierda, atento está Rubén Darío, la va a tirar ahí Raúl, la va a tirar ahí Raúl, le dicen, a Calderón, el centro, de cabeza, Marco Bueno, gol, 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 gol de comunicaciones, Alexander Larín, por arriba, Marco Bueno, ¿dónde estaban los defensores? Toso, un gran gol de Marco Bueno, por la astucia, por el desmarque, se quita la marca, que en este caso el sexto, y le anticipa, a los que quedan ahí, en la corta, en soledad, manda ese enfrentazo, al fondo de la red, y se pone a ganar nuevamente, el equipo de comunicaciones, pero también creo que, como ha sido un partido de errores, al final de cuentas, obviamente son virtudes y errores, pero creo que Silva, tampoco hace mayor cosa, en el área pequeña, a un arquero, la experiencia que tiene, extranjero, en fin, etcétera, etcétera, no le pueden ganar ahí, para fortuna de Marco Bueno, para fortuna de comunicaciones, se ponen a ganar, dos goles contra uno. Muy bien, así que Marco Bueno, pone el 2 a 1, para comunicaciones, sale Cerdas, e ingresa el número 15, Klug, para Malacateco, la tiene Sixto, Sixto en salida, encuentra de medio la opción, sujetaron al jugador de Malacateco, y la tarjeta amarilla, para Jorge Aparicio. Ya, ya le sacan a María, a Apa, sobre Kevin, donde vamos a ver la repetición, intenta, junto a Moyo, detenerlo, y ahí, en el jalón que le hace, le sacan ya la amarilla, a Apa. Sí, es una causal, sujetar a un adversario, y que le impida la continuidad, de la posición del balón, de la posición del balón, tiene que ser inmediatamente amonestado. Y era fácil de evitar, porque pasaban la línea fácil de la pelota, estaban lejos. Centro de Durban Reyes, pasado, el cabezazo. La idea era buena de Malacateco, pero nadie en el segundo palo. Sí, creo que se equivoca nuevamente, la defensiva de comunicaciones, al contener este, o a defender esta pelota quieta, le ganan con mucha facilidad, Enzo creo que es el que gana, al segundo palo, Freddy intenta salir, se queda, también el que está al final, de esa línea defensiva, no van con el que va a cabecear, y por fortuna de comunicaciones, el cabezazo va, se va por toda el área, no hay ninguno de Malacateco, que la pueda empujar, y por suerte, para comunicaciones, después de una desatención defensiva, en el tiro libre, se salva del empate. Reyes, atrás para Sixto, son 85 minutos, marcados en el tiempo, Ramírez, el zurdo por en medio, para Klug, Sixto, Edwin Fuentes, Fuentes centralizando el juego, para Klug, presiona el mollo, otra vez para Fuentes, Fuentes hasta el otro extremo, Larín al frente, para Junior Lacayo, sigue el hondureño, entre uno y dos, la pelota la tiene Marco, bueno Marco, bueno, surtazo, quería hacer el servicio, y se ha salvado Malacateco, se salva Malacateco, pero decíamos en una acción, por ejemplo, en la que estaba lesionado, el lateral izquierdo, de Malacateco, Edwin Fuentes, que por ejemplo, Iván no intuía, que podía anticipar, una jugada, cosa que sí lo ha hecho, en el ataque Oscar Santis, cuando estaba en el campo, y en esta, le pudo haber quedado, a Iván se intuye, y poder ir a atacar la pelota, y no se ha quedado atrás, como lo ha hecho, en estas dos acciones, en ofensiva de comunicaciones, Calderón entregando al frente, la quería Rodas, Junior batallando, esperaba Paricio, Morales a reventar, barrera de cabeza, se queda lesionado, el jugador de Malacateco, Oscar, y por ejemplo, ya faltan tres minutos, más lo que reponga, el árbitro central, si comunicaciones, no mantiene un orden, si comunicaciones, se desespera, ya el marcador, ya lo tiene a favor, tiene que tener orden, ya sus laterales, por ejemplo, el pelón, que es el que suele ir más, todavía que Rafa, se mantienen bien posicionados, y cuando, si da la posibilidad, de que ataque, lo puedan hacer, y que no los agarren mal parado, porque Malacateco, va a ir al frente, con toda la gente, que sea posible, y si están bien ordenados, no los pueden sorprender, no los pueden sorprender, torneo para el torneo, para el mexicano, Marco, recupera Malacateco, la pelota, pasa, la tira Herrera, Herrera contra, Contreras, recupera, José Manuel, 52 minutos, y 0 a 0, el Nueva Concepción, contra Antigua, lleva Calderón, entrega, con club, pase largo, y falta en el camino, si son las faltas, que el árbitro, ahorita cualquier, toque, contacto, que exista, es sanciona la falta, si pudiéramos ver, el mapa de calor, del árbitro, vamos a ver, que solo ha sido, en línea recta, no ha abierto su cancha, no ha abierto el campo, para poder tener, un buen contacto visual, tiro libre, esta puede ser, una de las últimas, oportunidades, y esperanzas, para Malacateco, Larín, Rafa, y Marco, para defender, se quedarán únicamente dos, Calderón, y Turban Reyes, ahora será para Turban, a levantar el centro, para buscar, todas las opciones, por, el juego en elevación, Freddy Pérez grita, quiero 1 a 1, parte final del partido, 89 y medio, Turban, detrás de la pelota, el centro, rechaza comunicaciones, y puede venir, el contragolpe, de comunicaciones, abierto está, Junior Lacayo, Junior aguanta, aguanta, y aguanta, resiste, continúa aguantando, se tendría que agregar, unos 3 minutos, la tiene José Manuel Contreras, cuánto se agrega, lo que usted dijo, 3 minutos, como anda hoy, no es que cuando ya se ha observado, el tablero, es fácil adivinar, esas empanadas, lo trajeron, bien, atinúa todo, con trenas por el medio, para Junior Lacayo, Junior, hacia atrás, donde la tiene Rafa, Rafa, abriendo el compás, Larín de primera, intención, el centro vendrá, pasado de García, línea de fondo, muy prolongado, para la llegada de Steven Robles, Robles con otro centro, de Palomita, es para José Manuel Contreras, Contreras abierto, con Steven Robles, Robles para Alexander Larín, aquí se une, el zurdo con el derecho, aguanta Alexander, no hay falta, es para Enzo Herrera, se vuelve loco Willy, la barrida de Carlos Castrillo, estamos en tiempo de reposición, porque tiene la posición del balón, tres contra dos, y la pierden, aparte, aduce Willy de que es una falta, sobre Larry, pero como no la marcan, lo que decíamos, los jugadores tienen que continuar, no hay un silbato del árbitro, tienen que darle continuidad, por eso es que Willy, hace los gestos, y le reclama al cuarto, que ojo, porque también, ya tiene amonestación, y luego lo pueden expulsar, de acuerdo a la, ahí sí que, al reclamo que pueda existir, de parte de Willy, pero sí creo, de que viene más, por lo que los mismos jugadores, pierden la pelota, en su prioridad numérica. Sí, pero agregamos ahí, el criterio que ha tenido Larry, de lo que con el equipo de Malacatán, cualquier contacto, ha sido sancionado, en cambio en comunicaciones, han habido contactos, los jugadores hacen un poco más, y no son sancionados, entonces, esa es la protesta, que ha tenido el director técnico, de comunicaciones. La tiene Junior Lacayo, entre dos, atrás del apoyo, y relevo, del salvadoreño, Calderón, en efecto, topa en Alexander, y ahí es donde no ha tenido, la capacidad de comunicaciones, de poder mantener, posiciones largas, para que el partido se vaya, ahí sí que terminando, en esos sectores, donde cualquier equipo, que va ganando, desea, que es ahí, en las esquinas. Es lo que yo mencionaba, que cualquier contacto, sanciona, entonces comunicaciones, cuando hay un contacto, hacia ellos, entonces el entrenador, ha protestado, si vamos a ver la repetición, miramos la repetición, el mollo, donde hubo un leve contacto, sanciona la falta, pero es una falta imprudente, no es una falta temeraria, porque la intención del mollo, era despejar, incluso, no hay ningún desplazamiento, de la pierna, para poder decir, era jugada temeraria, es una jugada imprudente, mala apreciación, para en esta oportunidad, de Kevin Cacao. Y aquí, difícil para comunicaciones, porque casi siempre, le ha costado, contener este tipo de centros, y más, porque ya subió, toda la gente, el equipo de Malacateco, en la última ocasión. El servicio es largo, quien fue el que la tocó, fue Enzo, no fue el elemento de comunicación, en servicio de manos, vendrá Sixto Betancourt, con impulso, cuidado, que es la última jugada, para Malacateco, Sixto, poniendo la pelota, en el área grande, APA rechaza, que es un leve contacto, se sanciona, hasta los mismos jugadores, se extrañan, pero así fue todo el encuentro, leve contacto, sanciona, leve contacto, sanciona, y cuando no sancionaba, entonces era la protesta. Cacao se acerca al esférico, y con esto, de seguro va a concluir, el encuentro, es victoria de comunicaciones, 2 a 1, y con esto, se queda en el segundo lugar, con 30 puntos, y se pone bueno el torneo, porque Antigua, que está jugando, en Nueva Concepción, con 33. Sí, a 3 puntos, se puso comunicaciones, a la espera de que, de lo que resta del partido, entre Antigua, y la Nueva Concepción, ya para comunicaciones, en este, fue el octavo partido, en condición de local, su quinto triunfo, 3 empates, anota 14 goles, y solo ha recibido, 7 goles, importante para comunicaciones, que era ganar, en esta, en este partido, en condición de local. Y con esto, prolonga su racha, de a 21 puntos, a 21 partidos, comunicaciones, de no perder, en casa. Así que, prácticamente, en la parte final, se define este, encuentro, un tanto raro, en realidad, estábamos tratando, junto a Rigo, y al profesor Burgos, de descifrar, la esencia misma, de este encuentro, correspondiente, a la jornada número 15, también esto, hay que tomarlo en cuenta, vemos como, se va a resentido, Marco Bueno, y veremos si no tiene, algún efecto secundario, esto en sus participaciones, a futuro. Sí, y recordando, que comunicaciones, tiene una visita difícil, el miércoles, que van a jugar, contra este equipo, que también, viene en alza, así que, es una dura, dura visita. Bueno, pues les decíamos, acerca de Malacateco, que es un equipo, que en casa, juega con mucha explosividad, dado la gramilla, que tiene, es un equipo muy explosivo, y aquí estuvo, jugando, pareciera a medio gas, pero fue la idea, que propuso Hernández. No, y es que ese equipo, juega casi siempre así, a quitarle el ritmo, por ejemplo, a sus rivales, y explotar en velocidad, en el primer tiempo, tuvieron opciones, para poder adelantarse, que son virtudes, también de las que ellos cuentan, que salen en velocidad, cuando tienen esa opción, de salir también, de lo contrario, congelan la pelota, enfrían el partido, juegan a su ritmo, y atacan espacios, que el rival, les da esa oportunidad, en un partido, como bien lo mencionamos, partido raro, donde era siempre, casi todas las acciones, eran precedidas, de errores, no de virtudes, de jugadas creativas, de los jugadores mismos, no eran aprovechadas, tampoco en ofensiva, vemos las jugadas, en este resumen, de los 90 minutos, el primer remate, de Leiner, después, la respuesta, en el tiro libre, de Puentes, el disparo de Rafa, esta del escano, donde se va abriendo, el espacio, pero la pelota, va siempre, a manos del arquero, que Silva, en ese primer tiempo, si había tenido, más intervención, que Freddy Pérez, Freddy Pérez, había tenido la suerte, y esta es la jugada, que me llama la atención, porque se le resbala, el pie de apoyo, a Silva, pero la gran jugada, gestada, el centro del escano, esta misma fórmula, se hizo, el jueves, en Costa Rica, toma un paso, hacia atrás, arriba, a Santis, para poner, el marcador, uno, a cero, pero la precisión, del escano, en el servicio, también, vale la pena, poderlo resaltar, pero vean, el pie de apoyo, de Silva, allí, es donde creo, que se resbala, el guardamento, bueno, yo, yo le pongo, más virtud, al cabezazo, de Santis, creo que no llegaba, independientemente, de todo, no es un rebalón, así que diga uno, uy, si por eso fue, yo creo que ahí, vemos acá, vea, ahí, no hay nada, no hay nada, juegue árbitro, juegue, sí, 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 bueno, por eso lo importante, que es también el juego de pies, y ser dinámico del mismo, esta es una gran jugada futbolera, todo pieza, desde el trazo del guardameta, pasa por el tico, aquí la tiene Enzo, hacia atrás, para Oliver, el servicio que hace Oliver, es impresionante, porque mira muy bien, a Rotondi, aquí hacia atrás, Oliver, no, qué asistencia la de Oliver, no, y aquí lo que me llama la atención, es la reconversión, poca efectiva, de comunicaciones, cuando no tiene la pelota, vienen trotando, algunos jugadores, no van en velocidad, por eso son más rápidos, los de Malacateco, y termina en la paridad, decíamos, después del despeje, o el pase, no, no es un despeje, es un pase, de Darío Silva, a Cerdas, que controla muy bien, de ahí viene la habilitación, para Enzo, que le da a Oliver, y Oliver, pues habilita, para que un Rotondi, ponga su noveno gol, del torneo, y era el empate, en ese momento, para el equipo de Malacateco, Oliver, ¿le quería habilitar, o quería pegarle? Yo me quedo con la segunda, para mí, quería meter su gol, pero le pega mal, y ahí, le sale más bien, una habilitación, para que, llegara Rotondi, y mandar la pelota, al fondo de la red. Bueno, y esto se daba, también, con el gol, de Marco Bueno, el centro, con mucho criterio, pero también, ¿dónde estaban los hombres de rojo? No, no, y es que, le gana la posición, por ejemplo, se quita la marca de Sixto, que es el que lo está marcando, en esa pelota quieta, y el portero, ahí tiene que salir, porque es en el área, está a dos pasos, en vez de ir para enfrente, va para atrás, y le facilita, para que Marco Bueno, mande la pelota, al fondo de la red, y esto, y esto, le daba, la victoria, al equipo crema, donde parecía, que no, no llegaba, pero si, Marco Bueno, se anticipa, a su, a su arquero, al arquero, rival, perdón, le gana la posición, a Sixto, y manda la pelota, al fondo de la red. La victoria de comunicaciones, será, con esa anotación, de Marco Bueno, ha sido un enorme gusto, poderles acompañar, y, este partido, que en realidad, estuvo lleno de emociones, incluso hasta en la parte final, de, el mismo, y los números, refleja esto. Ya, en tiros a gol, seis de comunicaciones, contra dos, vemos la diferencia, que hubo, y más en el segundo tiempo, en tiros de esquina, cuatro contra uno, fuera de juego, no existieron, faltas once contra nueve, tarjetas amarillas, dos contra dos, tarjetas rojas, no hay, y el cincuenta y cinco por ciento, de posesión del balón, para comunicaciones, contra el cuarenta y cinco por ciento, para Malacateco. Veintiséis partidos de visita, de Malacateco, sin lograr, una victoria, en terreno de comunicaciones, y así marcha la jornada. Ya, Choapa ayer, le ganó a Cobán, Iztapa también a Municipal, un gol por cero, solo la empató, contra Huastatoya, Xelajú, y Santa empataron, hoy, comunicaciones, ya terminó el partido, dos, uno contra Malacateco, y a sesenta y cinco minutos, la nueva y la antigua, están empatando a cero. Comunicaciones prolonga, veintidós partidos de local, sin conocer, la derrota. Muchas gracias por habernos acompañado, sigan en sintonía de Televisiete, más televisión.